A ver, lo que os comentaba, hoy el plan sería hacer temas que tienen que ver con Rancher y tal. Entonces, os cuento un poquito de qué va la vaina, cuál es el plan más o menos para hoy, y comentaros un poquito todo el rollo, ¿vale? Bueno, como veis, estoy logueado aquí en la cuenta de AWS, en concreto en la región de Paris, hola la, Paris, y la idea va a ser realizar una instalación de Rancher y empezar a juguetear un poquito con ella y que empecéis a entender un poco cómo van los tiros, ¿vale? Entonces, la idea es, primero explicaros un poquito qué es Rancher, para qué sirve Rancher, y luego ya a partir de aquí iremos viendo, ¿vale? A ver qué dice por aquí de Pablo. Mirad One Piece, jajaja, yo llevo años y suelo hacer pausas, ahora hace dos años que no la veo. Sí, sí, eso merece mucho la pena hacerlo con One Piece, porque si tienes que ir a verlo de semana en semana y esperar a que estén en el siguiente capítulo es una putada que flipas, porque es una serie lenta, lenta. Entonces, merece mucho más la pena verla del tirón, o sea, verse 30, 40, 50 capítulos del tirón y merece mucho más la pena verla así, porque si no te puedes eternizar, ¿vale? Porque prácticamente no sabes ni por dónde vas, ni qué estabas haciendo, ni me ha parecido, entonces merece la pena mucho verlo del tirón. Entonces, os cuento un poquito la vaina, ¿vale? La idea de hoy sería, primero, explicaros qué es Rancher, que es este software para qué sirve y todo lo demás, y luego ya a partir de aquí explicaros cuál es la idea. A ver, la idea que nosotros tenemos para hoy es realizar una instalación de Rancher en un clúster de Kubernetes que vamos a crear dentro de AWS, y una vez que tenemos la instalación de Rancher, hacer un poquito, para que veáis un poquito cómo funciona la dinámica, cómo es el interfaz de Rancher y cómo llegar a hacerlo y todo lo demás. Pero, repito, primero lo que tenemos que explicar es qué es Rancher. Entonces, os cuento un poquito de qué va la vaina, ¿vale? La idea con Rancher es que tú lo que quieres hacer, efectos prácticos, es gestionar lo que serían clústeres de Kubernetes, ¿vale? Entonces, se puede decir que Rancher es un creador y gestor de clústeres de Kubernetes, ¿vale? Entonces, la idea a partir de aquí es hacer una instalación previa. Entonces, tú, Rancher, tienes muchas maneras de poder instalarlo. Puedes instalarlo en un clúster de Kubernetes local y luego desplegarlo a partir de ahí. Puedes realizar una instalación directa sobre Docker, ¿vale? O sea, puedes instalar Rancher sobre Docker y luego tirar a partir de ahí y tal. Pero nosotros vamos a ir all-in, ¿vale? Vamos a hacer una instalación de Rancher directamente en una máquina que va a configurar un mini clúster de Kubernetes con K3S y luego a partir de ahí vamos a intentar realizar la explicación de cómo funciona Rancher. Para todo esto, Rancher dispone de un repositorio, que es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Os lo coloco en el chat por si queréis echar un vistacillo, ¿vale? Que es el Quick Start de Rancher, ¿vale? Que es con una especie de ayuda, ¿no? Que te ofrece por aquí más o menos para poder realizar diferentes llamadas, ¿no? Y es un código que nosotros tenemos configurado con Terraform, ¿vale? De hecho, si veis a lo que es el código, la mayor parte del código es HCL, que es el lenguaje común que tienen todas las herramientas de HashiCorp y que nos va a permitir a efectos pláticos poder hacer este tipo de historias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? A ver, el Quick Start está guay, funciona, te permite hacer cositas, pero, pero, tema importante, yo me he creado como una versión propia del Quick Start de Rancher, que me lo he traído, y lo que quiero hacer a partir de aquí es explicaros un poquito, pues, cuáles son las variables de funcionamiento y todo lo demás y cómo lo podemos dar de alta, ¿vale? Entonces, más o menos esto sería un poquito comentaros. Vale, dice Limón Technology, pues yo me retiro, que es tarde por acá, que tengas buen string. Muchas gracias, Limón, por pasarte. Entonces, os comento un poquito. Bueno, lo primero que tendríais que hacer, evidentemente, sería tener instalado JIT para poderse descargar el repositorio. El segundo paso sería instalar Terraform, porque si no tenéis los ejecutadores de Terraform no podemos hacer nada con él. Lo tercero que necesitáis sería una cuenta de AWS, para poder hacer los despliegues allí, disponer de un, de las claves de acceso a AWS, ¿vale? Y luego ya, a partir de aquí, pues podríamos empezar a realizar instalaciones y configuraciones al respecto. ¿Vale? Entonces, os voy a comentar un poquito. A ver, voy a poner esto, que no quiero filtrar nada. Y os cuento un poquito, ¿vale? ¿Por dónde van los tiros? Vale, voy a intentar cerrar todo esto. Que no quiero que veáis ninguna clave que sea crítica para mí, ¿vale? Y os explico un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? A ver, os cuento. Creo que ya no tengo nada abierto y os lo puedo enseñar, ¿vale? Entonces, fijaos. Este es el código que yo tengo del repositorio. Como veis, está en el Rancher Wixart, que es básicamente este repositorio que os he pasado yo por aquí, ¿vale? Que sería mi copia del repositorio, ¿vale? Entonces, he hecho algunas pequeñas modificaciones para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, os cuento. Primero, lo que tienes que hacer es, te descargas el código que tienes aquí de GitHub, en este repositorio, para poder empezar a tirar. El segundo punto que necesitas es, una vez que lo tienes, evidentemente aquí tenéis un montón de código. A nosotros lo que nos interesa es la parte correspondiente de Rancher. Y como veis, tienes, pues como diferentes carpetas, ¿no? Por decirlo de una manera, que te van a permitir poder realizar instalaciones y configuraciones en diferentes plataformas, ¿no? O nubes, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a utilizar la carpeta correspondiente de AWS, ¿correcto? Esta carpeta de AWS, como veis, hay un montón de scripts y tal, que yo he colocado a partir de aquí, que son modificaciones mías. Y que he hecho del original, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito, ¿vale? Como veis, yo tengo aquí ya un estado, un backup, un .terraform, pues porque yo ya lo tengo en funcionamiento, ¿vale? Y veis que tengo mi propio fichero de variables, que es el que me va a permitir poder meter las variables que necesito. Entonces, os cuento un poquito, ¿vale? La idea de todo esto es que tú, una vez que entras aquí, tendrías que empezar a configurar estas variables, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando os bajéis al repositorio, tenéis este terraform.tfbars.example. Lo primero que tendríais que hacer sería copiar este fichero, ¿vale? Y hacer una copia del fichero y le pondríais el nombre terraform.tfbars, ¿vale? Para que así lo tendríais colocado. Este fichero, si os dais cuenta, aquí me lo coloca como en color amarillo, porque yo en el .gitignore le he dicho que no me lo guarda. Es decir, que todos los ficheros de tf-state no me los tenga en cuenta, los ficheros tf-bars no me los tenga en cuenta y tal, ¿vale? Precisamente porque, como aquí se supone que es donde van a ir las credenciales de acceso y todo lo demás, pues esto no debería de pasar o no debería de estar funcionando. Entonces, lo dicho, copiáis el fichero terraform.tfbars.example y creáis el fichero terraform.tf-bars. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Si abro el example, si os dais cuenta aquí, será... Os voy a ir comentando un poquito las variables que tenéis que configurar, ¿vale? Si os dais cuenta, tiene un par de variables que serían el AWS Access Key y el AWS Secret Key, que son dos variables que tú vas a configurar con las credenciales que te creas con AWS. Si no sabéis cómo se hace esto, iros al canal de YouTube de Cursos de Desarrollo, buscar por credenciales AWS y os va a salir cómo generar estas credenciales y cómo asimilarlas, ¿vale? Entonces, simplemente copiaríais aquí el Access Key, aquí la Secret Key, lo metéis entre comillas dobles y ya estaría. El siguiente punto que tendríais que hacer sería crearle una contraseña para el servidor de Rancher. Pues se supone que nos va a crear una cuenta dentro de esa instalación de Rancher y tendremos que tener una contraseña para el usuario admin. Pues eso, aquí le meteríais la contraseña que tú quisieras colocar, ¿vale? Como veis, tiene que tener un mínimo de 12 caracteres, o sea que tiene que ser una contraseña larga, porque si no, no va a ser capaz de poder guardarla, ¿vale? Siguiente punto, si necesitáis Windows, pues aquí pondríais True. Bueno, ya sabéis que yo y Windows no nos llevamos bien, pues yo le voy a poner False. Lo siguiente que tendríais que seleccionar es la región donde queréis hacer el despliegue de la instalación. Esto evidentemente, ya sabéis, vamos a verlo aquí, que tú tienes un selector con un montón de regiones diferentes, ¿vale? Se supone que tendríais que escoger la región que estuviera teóricamente más cercana a tu zona. Yo normalmente suelo escoger París, ¿vale? Que es EU-West-3, que es una región que tiene un montón de cosas ya implementadas. Podría escoger la de España, pero todavía le faltan cosas, ¿vale? Entonces, normalmente estoy trabajando ahora mismo con París. Y luego, ¿qué más? Luego veis que pone aquí un AWS Session Token, que yo normalmente lo suelo dejar vacío. Otra de las modificaciones que he hecho, que creo que es importante, es que coloco los nombres de las zonas AWS que están relacionadas donde yo quiero hacer los despliegas. Esto es porque te va a crear una especie de red virtual dentro de AWS, ¿vale? Entonces tienes que ponerle aquí los nombres de las tres zonas que quieres pasar. Eso normalmente suele ser, es el mismo nombre de la región y luego normalmente suele tener una B y una C al final. Entonces simplemente lo modificas. Entonces si tú aquí has colocado EU-West-3, pues esto sería EU-West-3A, EU-West-3B y EU-West-3C, ¿vale? Lo siguiente que le metería sería la versión de CERMANAGER. CERMANAGER es un componente dentro de Kubernetes que te permite poder gestionar lo que sería la generación de los certificados dentro del sistema. Entonces lo que te permite es que tú, si vas a crear un servicio, normalmente ese servicio va a tener asociado un registro DNS. Entonces normalmente se utiliza CERMANAGER para intentar crear un certificado para que tengas lo del candadito en el navegador y que te genere un certificado válido y que así no te dé problemas a la hora de entrar y todo el rollo, ¿vale? Lo siguiente que te dice es cuál es el tipo de instancia que quieres llegar a utilizar dentro de AWS para poder instalar lo que son los servidores, que en este caso estamos escogiendo una T3A Medium, ¿vale? Esto si os dais cuenta, cuando tú vas a crear una nueva instancia, por ejemplo, ¿vale? Aquí puedes escoger lo que te llama el tipo de instancia y aquí veis que tenéis un montón de instancias diferentes que podéis llegar a utilizar. Entonces, como veis, yo tengo ahí en este caso la T3A Medium, ¿vale? Si busco aquí por T3A, vale, creo que no me está mostrando, ah, vale, porque le estoy dando en el par de claves, soy gilipollas. T3A, ¿vale? Y veis que aquí tenéis Nano, Micro, Small, Medium. Bueno, Medium veis que tiene como dos cores, cuatro gigas de memoria, que para un nodo básico de Rancher creo que sería suficiente, ¿vale? Si solamente vais a instalar eso dentro del nodo principal sería suficiente, o sea que esta podría llegar a ir bastante bien. Si veis que os quedáis cortos de cores o lo que sea, pues ya podríais tirar a por una large, una extra large, ¿vale? Es decir, por máquinas un poquito más tochas, pero para hacer esta parte práctica podría ser suficiente con esta parte que os estoy dando por aquí tranquilamente, ¿vale? Vale, lo siguiente que os pone por aquí es cuál sería el nombre que le va a dar a todos los recursos. En este caso le vamos a dar el nombre Quick Start, pero aquí podéis colocar el nombre que más rabia os dé. Por el otro lado lo que te dice es dónde tienes o de dónde va a coger el repositorio de GEL para poder realizar la instalación de Rancher dentro del clúster, que en este caso veis que está tirando por aquí directamente, ¿vale? De este repo, que este repo normalmente no nos suele cambiar. Es decir, aquí va a Release, Slate, ¿no? Como última versión. Luego veis que aquí podría seleccionar cuál es la versión de Kubernetes que quiero yo llegar a utilizar. Esto dependerá mucho del tiempo donde estéis viendo esto, pero teóricamente lo que debería hacer a partir de aquí sería seleccionar teóricamente la última versión disponible. Nuevamente lo que más suele cambiar es esta parte de aquí. Podemos encontrar 1.24, 1.25, 1.26, ¿no? Yo creo que son las últimas versiones que están cuando estamos instalando nosotros ahora mismo esto. Luego lo siguiente que escogeríamos sería la máquina, perdón, la versión de Rancher que quiero instalar. En el momento de grabar este vídeo sería la versión 1.7.5, pero esto evidentemente puede ir cambiando con el tiempo. Luego veis que aquí va a colocar una máquina, ¿no? Para aquellas máquinas que sean de tipo Windows. Nosotros como no vamos a utilizarla, no la marcamos. Veis que ya tiene que tirar de una Large en vez de una Medium, pues porque Windows suele requerir más recursos, ¿no? Para poder arrancar. Y luego veis otra vez, ¿no? Él va a intentar crear como una especie de mini-cluster, ¿no? Que nos va a permitir para que veáis un poquito cómo va el tema de pruebas. Y otra vez lo mismo, ¿no? Puedes llegar a decidir cuál es el tipo de... cuál es la versión de instalación que quieres utilizar. En este caso otra vez, ¿no? Estaría tirando de 1.24 a 1.14. Repito, intentar cambiar esta versión a la versión que tengáis más disponible. Y veis que en este caso va a utilizar RKE2 en vez de K3S para poder hacerlo. Esto luego ya os lo explicaré tranquilamente cuando tal. Y luego, las modificaciones que yo le he hecho, ¿vale? Las modificaciones que yo le he hecho son que he incorporado una serie de puntos que estáis viendo aquí, ¿vale? Que serían este RancherDNSName, que sería como el nombre completo de acceso a la máquina. Esto evidentemente significa que tenéis que tener un dominio creado dentro de AWS, ¿vale? Y que dentro de ese dominio va a intentar crear un par de registros DNS, ¿vale? Que esto lo que nos va a permitir es poder generar lo que serían los certificados luego para poder tener el acceso. Entonces, que cuando vayamos a acceder a Rancher, pues nos genere el candadito y todo lo demás. ¿Entendéis, no? Por dónde voy. Y luego, por otro lado, tal como nosotros lo tenemos definido, tendríamos que colocarle un email, que es el que nos va a permitir a Les Encrypt, ¿no? Poder solicitar la generación de los certificados y poderlo hacer a partir de aquí, ¿vale? Entonces, inicialmente, cuando nosotros estamos haciendo todo esto, con esto sería suficiente. Yo, evidentemente, le he cambiado los nombres. Entonces, yo tengo un dominio dentro de AWS que ya lo tengo creado. Os lo enseño, ¿vale? Si yo me voy aquí a Rute53, que es el gestor de dominios dentro de AWS, veréis que yo ya tengo aquí un par de dominios creados, ¿vale? Como veis, esto es un apartado global. O sea, esto es una configuración que no depende de la región. Y veis que tengo dos zonas alojadas. Es decir, tengo dos dominios gestionados en este caso. Entonces, yo tengo dos dominios, que uno es el buildconfes.click y otro es el buildconfes.com, ¿vale? Que son como dos dominios que yo tengo configurados o que tengo preconfigurados. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, yo podría escoger cualquiera de estos dos dominios. Claro. En mi caso, ¿cuál es la modificación que he realizado? Fijaos, ¿vale? Yo, tal como lo tengo puesto, si os dais cuenta, tú cuando vas a... Luego os enseño lo que es el código Terraform cuando lo veáis, porque desde que yo lo lance hasta que se despliegue, va a tardar bastante, porque tiene que desplegar dos máquinas en EC2, instalarlo todo y todo el rollo. O sea, que va a tardar bastante en hacerlo. Pero tira de un módulo, ¿vale? Un módulo que está dentro de la misma ruta. Veis que está AWS y veis que hay uno que llama Rancher-Common, ¿vale? En este Rancher-Common he tenido que hacer una modificación, ¿vale? De este Terraform TFBarsExample para que me admita esas cosillas que os he dicho. Entre ellas sería esta, ¿no? Que sería el SencryptEmail, ¿vale? Que me permitiera poder meterlo y poder gestionarlo, ¿vale? Que es uno de los parámetros de entrada que tú se supone que le tienes que meter, ¿vale? Esto no estaba metido por defecto, pero yo se lo he metido. Porque ya que estamos instalando el Cermanager y que yo le puedo llegar a establecer como un determinado nombre, pues ya le pido directamente que me lo gestione y me lo gestione a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, yo ya lo he configurado aquí, ¿vale? Para que funcione de esa manera y para que me permita más o menos llegar a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Y ya vamos a intentar ir lanzando esto, ¿vale? Entonces, voy a abrir una determinada terminal. Debería decir, faltar una P. Let's Encrypt. Let's Encrypt. No, esto está correcto. Esto está correcto. Vale. Entonces, vamos a hacer a partir de aquí, vamos a hacer el lanzamiento a través de la terminal. Y os enseño mientras tanto, pues, cómo funciona el rollo. Y vemos. Entonces, tendréis que ir a la carpeta de Rancher, a la carpeta de AWS. Como ya os he dicho, yo aquí ya tengo el fichero de Terraform TFBars, ¿vale? Y ya os enseñaré un poquito lo que es el código. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Pues, hacer primero el Terraform Init. ¿Vale? Simplemente para que se descargue todo lo necesario para poder funcionar. Veis que aquí estaría tirando de todos los módulos. El siguiente paso sería hacer un Terraform Plan. Simplemente para comprobar que está todo correcto y que no tenéis ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, aquí se supone que reconocería todo lo que tiene que hacer. ¿Vale? Y aquí me dice, vale, que sí, que está correcto, no tiene ningún problema y que debería poder ejecutar directamente el Terraform Appline. Yo voy a meterle directamente el guión guión auto a probe, ¿vale? Para que ni me pregunte. O sea, para que tire ya automáticamente a partir de aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, esto como veis va a ir tirando. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo funciona la movida, ¿vale? Entonces, os voy a ir explicando paso a paso los ficheros que incluyen aquí y qué es lo que hacen, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, si os dais cuenta, es que va a hacer una instalación por defecto de una Suse Linux. Suse Enterprise Linux, ¿vale? Versión 15 SP3, ¿vale? Entonces, simplemente va a hacer una búsqueda de la AMI. Va a intentar coger la última versión disponible. Disponible para el entorno de virtualización. X86 64 bit. Y con la posibilidad de poder disponer de un módulo EBS para que monte lo que es el volumen principal del root del sistema. Y tenéis lo mismo para la imagen de Windows, que como veis, cogería por defecto una máquina con Windows Server 2019. Pero esto nosotros no lo vamos a utilizar. El siguiente punto, si lo veis por aquí, sería lo que es el proveedor, ¿vale? Que si os dais cuenta, aquí lo que configura es, pues eso, los módulos que él va a necesitar o los proveedores que veis que tira de AWS, local y de TLS. Esto lo hace como para poder generar una clave SSH, ¿no? Para poder entrar y todo lo demás. Y aquí es donde le mete los datos iniciales, claro. Aquí es donde le mete la clave del access key, el secret key. Esto sería la sesión de AWS y esta sería la región, que son los datos que deberíais de tener metidos dentro del fichero terraform.tfbars, ¿vale? A la hora de poder hacer ese tipo de historias. Luego, a partir de aquí, da de alta lo que sería la parte de infraestructura. Y entonces os cuento un poquito la vaina, ¿vale? Él lo que va a crear es una clave SSH, una clave TLS que estáis viendo aquí, con el algoritmo RSA de un tamaño, ¿no? De 2048. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a coger esa clave que acabamos nosotros de crear, esta global key, y va a intentar guardar al fichero para generar el fichero IDRSA y el IDRSA.pub, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de este local sensitive file, local file, ¿vale? Cogiendo como clave, pues eso, la clave que hemos generado, global key, cogiendo el public key y el private key, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar dar de alta en AWS esa clave, en concreto con la parte pública, y le va a coger el nombre del prefijo que nosotros le hayamos definido. Recuerdo que en este caso sería quick start. Le va a meter rancher, guión, y ya está. Y aquí la va a generar. ¿Qué va a generar a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que va a meter es, va a generar una VPC, es decir, va a crear una nueva red privada virtual, que le va a colocar el prefijo que nosotros le hayamos definido, rancher.vpc. A partir de aquí va a crear un gateway, que esto sería como una especie de router, más o menos, para que me entendáis, porque es el internet gateway, ¿vale? Que lo va a asociar a esa VPC y otra vez le va a colocar ese mismo tag. A partir de aquí lo que va a seleccionar en este caso sería el AWS Subnet, va a crear como tres redes, la subred A, la subred B y la subred C. Cada una de ellas veis que va con un rango predeterminado, ¿no? Esto va a la red 10.0.0.0, 10.1.0.1.0 y 10.0.2.0, ¿vale? Como veis, cada una va a una zona de disponibilidad diferente. Esto en el original estaba colocado en una única subred, ¿vale? Luego a partir de aquí crea una tabla de rutas, ¿vale? Que simplemente dice que cualquier cosa que vaya a internet debería de ir a través del gateway. Es una tabla de rutas súper sencilla. Crea las asociaciones de las tablas de rutas con cada una de las subredes. Y a partir de aquí lo que hace es crear lo que se llama el grupo de seguridad, ¿vale? El grupo de seguridad sería una especie como de router de entrada y salida que te permite poder crear cosas. Entonces veis que en este caso va a crear este router que tenemos definido aquí, ¿vale? Le coloca una descripción, la asocia a la VPC que nosotros tenemos creada y ¿qué hace? Pues él lo que hace es, literalmente, cualquier tráfico de entrada y de salida lo va a permitir todo. Esto, evidentemente, en un sistema de producción no lo deberíamos de hacer así. Pero por temas de simplicidad lo vamos a dejar en ese caso. ¿Qué hace a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que va a hacer es dar de alta una instancia en AWS, es decir, una máquina dentro de AWS dentro de EC2, donde va a realizar la instalación de la SUSE, como estáis viendo aquí. Va a decirle, bueno, que depende de la tabla de asociación que hemos creado antes, ¿vale? Para que no dé de alta distancia hasta que no tenga creada la tabla de asociación y, por lo tanto, la red que tenemos puesta. Va a asociar el tipo de distancia que nosotros le hemos colocado en las propiedades, que en este caso era la T3A Medium, ¿vale? Va a meterle como clave principal de acceso la clave que nosotros hemos creado, SSH de acceso, ¿vale? Va a asociarle el grupo de seguridad y va a asociarlo a la subred que nosotros le tenemos configurada. Va a decirle que tiene que asociarse a una IP pública, o sea, que tiene que disponer de una IP pública. Le he metido un disco duro principal de root de 80 gigas y luego, como veis por aquí, va a realizar un aprovisionamiento para un remote exec, es decir, para una ejecución remota de un script, que es el que estáis viendo aquí, por defecto, para lo cual necesita unos datos de conexión, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crear, de alguna manera, lo que sería la configuración de CloudInix, que es donde va a hacer la instalación inicial de los scripts que él necesita para poder funcionar. Y si os dais cuenta, a partir ya de aquí, pues eso, crea la máquina y ya está. ¿Qué hacemos? Claro, yo lo que quiero hacer es consultar cuál es la zona de dominio que estaría asociada a ese nombre que yo quiero definir, que sería la zona. Si os dais cuenta, esto estaría con este nombre que veis aquí, que sería el dominio principal, ¿vale? Y eso lo que va a hacer en ese caso, tal como lo tenemos, sería como hacer una consulta a root de 53 para decir, oye, pásame el dominio este, ¿no? Que tienes definido. ¿Y qué va a hacer a partir de aquí? Va a crear un nuevo registro de tipo A dentro de esa zona que yo tengo definido, con el nombre que le haya puesto al rancher desde ese name. O sea que voy a tener, en este caso, un rancher punto y el dominio que yo tenga colocado, que corresponderá con el nombre que yo le haya colocado aquí, ¿vale? ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que como yo tengo un registro en root de 53 para esta máquina, ¿vale? Que va a apuntar a la dirección IP de esa máquina, que es lo que veis por aquí, ¿no? Es decir, que apunta a la dirección IP de la máquina que tiene establecido en ese caso. Lo que nos va a permitir es que luego, cuando vaya a generar el certificado SSL o TLS, de acceso al servicio de rancher, pues lo va a hacer automáticamente, ¿vale? Entonces, esto sería como la instalación de la zona, ¿vale? ¿Qué hace a partir de aquí? Si os dais cuenta, utiliza el rancher common, ¿no? Que sería como el módulo este de rancher que os decía, que es el que hace toda la instalación y la configuración base, porque da igual luego en la máquina donde lo tengas puesto, luego la instalación se tiene que hacer de la misma manera. Entonces, ¿qué le dice? Pues le da la dirección IP pública y la dirección privada del nodo que acaba de instalar, es decir, la instalación de rancher. Le pone un nombre de usuario por defecto, le mete la clave SSH para luego poder conectar, le indica la versión de rancher que tendría que instalar, esta es la modificación que yo le he hecho, que le metería el mail del S-Encrypt, ¿no? Para que lo pueda meter y luego lo pueda llamar, ¿vale? Le mete la versión del C-Manager, la versión de rancher, la localización del repositorio, y luego esto, que era lo que os decía, aquí he hecho esta pequeña modificación, ¿vale? Porque tú, normalmente, cuando le pasas este rancher DNS server, normalmente lo que le sueles pasar o lo que le sueles colocar en un determinado momento es, le tienes que pasar como el nombre, ¿no? Que aplica a partir de aquí. Entonces, claro, este nombre luego lo utiliza para poder crear el servicio al cual tú luego vas a acceder para acceder a rancher dentro de Kubernetes. Entonces, le he colocado esta función que veis aquí, que lo único que hace es que une el nombre DNS que nosotros le hemos colocado con un punto y aquí lo que le hace sería hacer como la configuración para decir, oye, mira, quiero que entres a partir de esta dirección que veis por aquí. Entonces, sería el nombre que nosotros le hemos dado, punto, rancher, punto, la dirección IP y el slipio, ¿vale? Esto es por si no nos funciona bien lo del certificado. A partir de aquí lo que le mete es, sería el password, ¿no? A lo que es a rancher como tal, le mete cuál es la versión que quiere crear para el clúster que se supone que nosotros vamos a manejar desde rancher y le da un nombre a ese clúster, ¿vale? Entonces, esto realizará la instalación. Y luego, por otro lado, si os dais cuenta, tenemos la creación de otra instancia que sería como el clúster que yo quiero gestionar desde rancher, ¿no? O sea, yo voy a tener dos clústeres, el clúster de rancher y el clúster que yo quiero gestionar. Entonces, lo que va a hacer es, otra vez, otra instalación exactamente igual a la anterior. Lo único que veis que en este caso le va a pasar como una plantillita de instalación, que es el user data, que vais a ver aquí, que esto está dentro de files y veis que tenéis el user data quick node de template, que sería este. ¿Qué va a hacer a partir de aquí? Pues, simplemente hacer como una especie de registro, como hacer un proceso de instalación y de configuración donde va a registrarse, donde va a registrarse dentro del clúster que nosotros tenemos definido, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Nosotros, tal como lo tenemos configurado, va a crear la máquina, va a hacer la instalación del clúster de Kubernetes y se va a registrar en el clúster de rancher. Otra vez lo mismo, ¿no? Hacer la configuración inicial y todo el rollo, tal, tal, tal. Y otra vez lo mismo, ¿no? Crearía un registro DNS, que sería el que veis aquí, que es el que me permitiría poder disponer, pues eso, de un enlace, ¿no?, vía nombre a la dirección IP de la máquina que se supone que nosotros estamos gestionando. Y esto te crearía esa ruta de ruta 53. Bueno, como veis, esto se supone que ya estaría en funcionamiento. Entonces, si os dais cuenta, esto es lo que está pasando, ¿vale? Es decir, tiene una dirección IP del nodo de rancher, tiene una dirección IP del nodo que se supone que nosotros estamos gestionando, es decir, del otro clúster, ha creado dos direcciones URL, ¿vale? O dos registros, que serían el nodo de .bid.confessclick y luego tendríamos el rancher.bid.confessclick, ¿no? Y, bueno, pues como veis aquí, bueno, tendrías contraseñas, accesos y demás, pero, bueno, a mí lo que me importa que sería esta dirección que estáis viendo aquí, ¿vale? Sería la que a mí se supone que debería de facilitarme para poder entrar y poder configurarlo, ¿vale? Entonces, si yo entro aquí, vais a ver que me va a permitir entrar directamente, ¿veis, no? Directamente a la configuración dentro del rancher, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Vamos a revisarlo, ¿vale? Para que lo veáis, para que lo tengáis definido. Entonces, si os dais cuenta, por un lado tenemos en las zonas alojadas, vamos a ir al build.confessclick, que este es el dominio que yo he escogido de prueba, y veis que aquí efectivamente tiene un rancher.bid.confessclick, del registro de tipo A, que está apuntando a la dirección IP del nodo de rancher, y por el otro lado tiene el nodo de build.confessclick, que está apuntando al nodo este del clúster que nosotros se supone que estamos manejando, ¿correcto? Entonces, esto ya lo tendríamos más o menos hecho, ¿vale? Si vamos a EC2, tendríamos que encontrarnos con... Uy, perdón, creo que lo he abierto como en otra ventana, ¿vale? Veis que sigo en París y veis que tengo dos instancias en ejecución, que serían las dos instancias. Primero, la instancia de rancher, es decir, del servidor de rancher, que estáis viendo aquí, ¿vale? Y luego otra, que es la que veis aquí, que sería el nodo que se supone que yo estoy gestionando, es decir, el clúster de Kubernetes que yo estoy gestionando. Entonces, tengo dos clúster de Kubernetes, o sea, no uno, sino dos clúster de Kubernetes. Uno, donde está instalado y configurado rancher, y otro, que es el que se supone que yo podría empezar a gestionar y poder a mandar. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Lo único que necesito sería poder entrar, ¿vale? Estas máquinas se supone que están creadas, o sea, esto está funcionando guay, y si yo voy a la VPC, debería de encontrarme, eso es, dos VPCs, esta sería la VPC por defecto, y luego esta otra que, como veis, sería la Rancher Weekstar, Rancher VPC, que efectivamente veis, que si yo entro a ella, me encuentro con las tres subredes que os decía, ¿entendéis, no? Con las tablas de enrutamiento que decías, y con el gateway que hemos configurado antes. ¿Correcto? Entonces, en este caso veis que nos ha configurado perfectamente, y lo tenemos todo más o menos funcionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo he dicho, ¿no? Tenemos dos máquinas, que son estas dos que estáis aquí, una con Rancher y otra con el nodo de Kubernetes. Nos ha creado los registros DNS para poder entrar, y como veis, tema súper importante, ¿vale? Nos ha creado en el nombre que yo le he indicado, tema súper guay, ¿vale? Nos ha creado el certificado directamente, y veis que es un certificado seguro, es decir, que si yo voy a certificado válido, veis que aquí lo estaría generando directamente con S-Encript, y puedo llegar a entrar. Y aquí, ¿qué haré? Pues tendría que entrar con el usuario admin, y con la contraseña que le haya colocado yo en el fichero de configuración de Terraform. Entonces, simplemente sería, le meto esa contraseña, ¿vale? Dice que recuerde el usuario, y veis qué es lo que sucede. Es decir, ya tenemos instalado y configurado por defecto los dos clústeres que os decía, ¿vale? Vale, si os dais cuenta, esto sería como la pantalla inicial de Rancher, que veis que directamente me va a un apartado donde dice clusters, ¿por qué? Porque tenemos dos clústeres. El local, que se supone que es donde está instalado Rancher, y este otro, Quickstar AWS Custom, que veis que, bueno, simplemente lo ha instalado con RKE2 y ya está, ¿vale? Veis que, claro, yo he elegido estas versiones, que sería la 1.26.6 K3S1, ¿vale? Y la 1.26.6 RKE2 R1, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tal como están definidos, son dos tipos de clústeres diferentes, que están instalados en dos máquinas prácticamente iguales, son dos cores 4 GB, más o menos, y yo ya podía empezar a gestionarlas como tal, ¿vale? ¿Qué significa? Que yo ya se supone que podría empezar a manejar estos clusters y hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que tendremos que ver? Bueno, primero os explico un poquito lo que es el interfaz, porque es un poco confuso al principio cuando entras, para que veáis un poco por dónde van los tiros. En la parte superior izquierda de la pantalla, tenemos todas las posibilidades de poder gestionar. Veis que podemos gestionar el home, que sería esta. Veis que podemos explorar cualquiera de los clusters que nosotros tenemos dados de alta, este que es local, y este que está instalado con RKE2, que es la otra máquina que queremos gestionar. Veis que tenemos la posibilidad de hacer un continuous delivery, es decir, hacer un despliegue dentro de cluster, la gestión de los clusters, o manejo de virtualización. Esto es porque Rancher, que es propiedad ahora mismo de Suse, tiene otro sistema diferente, denominado Harvester, que es un sistema de hiperconvergencia, es decir, que te integra más o menos lo que sería un sistema de virtualización completo, que incluso se puede instalar dentro de Bare Metal, ¿vale? Esto si queréis un día le podemos echar un vistacillo, lo hacemos en instalación en local, para que veáis un poquito por dónde van los temas, y cómo lo configura, y cómo lo gestiona, y todo lo demás, ¿vale? Aquí tendríamos la parte de configuración de usuarios de autenticación, todo lo que sería gestión de acceso de usuarios, extensiones y configuraciones globales, ¿vale? Yo me voy a ir a la parte donde pone Cluster Management, o gestión de clúster. Y veis que me lleva a una pantalla, que sería la parte de gestión de clusters, donde veis que tenemos, pues, como diferentes tipos de acciones, ¿vale? Aquí la parte importante son estos tres menucitos que hay en la parte de izquierda, donde son los clusters, las credenciales de cloud, y los drivers, ¿vale? Las credenciales de cloud son credenciales que yo puedo dar de alta para engancharme a cualquiera de las cloud, ¿vale? Veis que tiene, pues, eso, Amazon, Azure, DigitalOcean, Google, Harvester, Linode, cualquier sistema compatible con S3, o incluso con VMware, ¿vale? Donde tú engancharías contra estos sistemas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Claro, estos son como drivers, que ellos tienen configurados. Entonces, veis que podría dar de alta, pues, eso, Alibaba, podría dar Baidu, la nube de Baidu, la nube de Huawei, ¿vale? Y veis que hay un montón más de ellos que yo podría llegar a activar o desactivar, ¿vale? Que son cluster drivers o node drivers. Serían como gestión de nodos, gestión de clusters, ¿vale? Que esto, dependiendo de lo que tengáis activado, lo hará de una manera o de otra. En este caso, simplemente lo que podríamos llegar a hacer sería dar de alta las credenciales, por ejemplo, de AWS, ¿entendéis, no? Y luego tirar a partir de aquí, ¿vale? Vale. Luego, el apartado de clúster, estos serían los clúster que yo tengo configurados, ¿vale? Entonces, esto sería como un poquito para que sepáis moveros. Luego, desde aquí, yo podría importar clusters que están ya creados dentro de las diferentes plataformas o crear nuevos clusters que yo tenga definidos a partir de este punto, ¿vale? Esto sería como la parte inicial, ¿vale? Entonces, como veis, esto lo que significa es que yo tengo dos clusters en funcionamiento, que los dos están en estado activo, y yo luego, por el otro lado, podría entrar a cualquiera de ellos, ¿vale? Claro, si tú entras a cualquiera de ellos, por ejemplo, a este local, ¿vale? Veis que aquí te diría, pues eso, cuáles son los, bueno, los pools de máquinas que tiene configurados, cuántas máquinas tiene cada pool. En este caso, no hay ningún pool, solamente hay una máquina, ¿vale? Y veis que yo pude haber, bueno, pues eso, logs de aprovisionamiento, condiciones, eventos, recursos relacionados, ¿no? Estos serían los recursos principales. Pero, claro, esto no es la pantalla principal de la gestión de ese cluster. Luego tendrías que ir a explore, ¿vale? ¿Qué es el explore? El explore, como veis aquí, sería la configuración y gestión de ese cluster específico, ¿correcto? Donde aquí tendríais todas las pantallas de gestión. Esto sería lo parecido, digo parecido porque no es lo mismo, al Kubernetes dashboard que nosotros tenemos configurado en ese caso, ¿vale? ¿Qué nos tiene? Pues no, no, pues una pequeña manejo de métricas, ¿no? Pues eso, los pods que tenemos utilizados, CPU, memoria, si está siendo utilizado o no utilizado, como veis la memoria está bastante petadilla, ¿no? Al menos así de momento. Nos da un log de los últimos eventos que están ocurriendo dentro del cluster, ¿vale? Pues si queremos echarle un vistacillo. Y luego, como veis por aquí, pues me dice, pues eso, recursos totales, nodos, despliegue realizados y todo el rollo, ¿vale? Claro, aquí, si vamos a Project Namespaces, esto sería como todos los sitios donde yo pueda hacer despliegues dentro de este cluster. Normalmente suelen describirse lo que son proyectos y namespaces, ¿vale? Entonces, se supone que tú, en cada namespace o cada proyecto, ¿no? Son combinaciones de los dos. Puedes hacer despliegues dentro de tu cluster de Kubernetes, ¿vale? Tú, normalmente, cuando haces un despliegue a nivel de namespace, imaginaos que tú tienes un proyecto, sería el nombre de aplicación y luego tener el namespace de producción, el namespace de desarrollo, el namespace de lo que sea, ¿vale? Para que me entendáis, ¿no? Y luego tú, aparte de aquí, ya vas haciendo el resto de pasos que tú necesitas, ¿vale? Aquí podríamos ver el listado de los nodos que están disponibles con las métricas que estábamos diciendo. Aquí tendríamos, pues eso, la gestión de los project members, que en este caso veis que no tenemos ninguno, ¿vale? Que este solamente se está utilizando como data store, no tenemos nada más. Y luego lo que serían los últimos eventos funcionales, que veis que, bueno, en este caso han ocurrido hace unos 16 minutos aproximadamente. Cargas de trabajo, pues eso, lo típico, los pods, stay, full set, jobs, deployment, demo set y cronjobs, ¿no? Y luego lo que sería la parte del despliegue de aplicaciones y todo lo demás. Que si queréis luego hacemos una pequeña provecilla para que veáis cómo va, ¿vale? Y aquí todo lo demás. Descubrimiento de servicios, temas de almacenamiento, gestión de políticas de seguridad y, bueno, y el resto de recursos que tenemos disponibles para poder hacer todo este tipo de historias, ¿vale? Y esto sería lo que sería la parte de gestión, ¿vale? Si cambiamos al otro cluster, vemos que sería exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que con la versión del otro cluster, que este está un poco más petaillo, ¿vale? Pues porque tiene alguna cosita más dada de alta, está más o menos reservado y todo el rollo. Y otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos los eventos de despliegue con todo lo demás a la hora de poder registrarlo. Claro, yo en mi caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es cargarme este cluster, que es un mini cluster, simplemente sirve pues para hacer esta parte demo y ya está. Me lo voy a cargar, ¿vale? Voy a borrarlo. Te pide el nombre del cluster que quieres gestionar, ¿vale? Control C, control V. Y aquí se supone que lo estaría borrando. Claro, en este caso lo que debería de pasar teóricamente es que tú en la parte de C2 este nodo de Rancher Quick Start Node debería de petar, ¿vale? Pero no lo hace porque no ha hecho la instalación desde Rancher sino como que lo ha enganchado y luego lo ha importado, ¿no? O sea, lo ha desplegado con Terraform y luego lo que ha hecho ha sido importarlo o registrarlo dentro del nodo de Rancher. Entonces, no va a ser capaz de hacer esto, o sea, que me lo voy a cargar a mano, ¿vale? Digo, terminar la estancia del Quick Start, le digo que sí, que termine y ya está. Pues como veis ya se estará cerrando y todo lo demás. Entonces, en este caso se supone que solamente tendríamos un nodo local, ¿no? O sea, un nodo local que tengo ya aquí establecido, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo, lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un nuevo clúster. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tendríamos que meterle las credenciales de acceso, ¿vale? Entonces, claro, estas credenciales de acceso no os las puedo enseñar, pero os voy a enseñar el proceso de cómo se hace, ¿vale? Entonces voy a crear el clúster, le voy a decir que quiero crear un clúster de Amazon y veis que aquí me tendría que meter el nombre y voy a ponerle AWS CREDS, por ejemplo, y aquí tendría que meterle la clave de acceso a AWS y el Secret Key de AWS. Claro, voy a seleccionar la región, el EWS3, pues para que lo cree directamente todo en esa región y ahora voy a cambiar de escena y voy a copiar los datos y los voy a meter aquí y voy a añadirlo, ¿vale? Entonces voy a abrir mi fichero de variables, ¿vale? Voy a copiar los dos valores, primero voy a copiar el AWS CES Key y lo voy a meter y luego voy a copiar el AWS Secret Key y lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿vale? aquí dentro de esta voy a pulsar el botón de crear, ¿correcto? y se supone que las credenciales ya estarían disponibles, ¿vale? Voy a hacer un doble check de que no estoy mostrando nada que no deba, creo que es correcto, ¿vale? Y a partir de aquí, ya os cambio de ventana, como veis, tenemos ya las credenciales metidas, ¿vale? Lo que es el API principal si está definido, pero no está lo demás. ¿Qué sucede a partir de aquí? Pues que yo ya podría venir al apartado de clusters y crear un nuevo cluster, ¿entendéis, no? ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, vamos a ir a la parte de creación, ¿vale? Y aquí veis que aparecen un montón de opciones diferentes, ¿vale? Es decir, yo puedo crear un cluster directamente de EKS, ¿vale? Podría crear un cluster en F2, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? EKS es el servicio de cluster de Kubernetes manejado y en F2 es el sistema de cómputo de AWS, ¿vale? Entonces, esto es un servicio propio de AWS, por lo tanto será más caro, pero ellos se encargan del mantenimiento de los servidores y todo lo demás y hacer los temas de seguridad y nosotros lo único que nos tenemos que cargar es de actualizar el sistema cuando sea necesario y ya está, es decir, actualizar la versión de Kubernetes, pero se supone que es transparente, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues elegir uno de los dos. ¿Cuál opción voy a elegir? Teóricamente, la más sencilla, sería venirte a la parte de EKS, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un cluster EKS Rancher 01, ¿vale? y veis que en este caso ya me deja escoger en que con que credenciales quiero utilizarlo y voy a escoger EWS3, ¿no? Para que me lo genere en el mismo sitio, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues lo que quiero hacer es ir a EKS dentro de la consola de AWS, ¿vale? Que aquí veis que de momento no tengo ningún cluster creado, ¿entendéis, ¿no? ¿Por dónde voy? Yo aquí no tengo ningún cluster creado y evidentemente debería de, luego cuando vaya creándose ese cluster, pues va a tirar, ¿vale? Entonces, vamos a volver a Rancher y bueno, veis que aquí puedo hacer la configuración y digo, seguir la configuración. Aquí como veis me dice con qué versión de Kubernetes quiero utilizar, voy a escoger la última, la 1.26. En este caso podría meter una configuración de KMS, pero no se la voy a hacer, es decir, directamente voy a hacer la configuración lo más sencilla posible. Veis que aquí podría configurar el agente para decir, pues eso, cuánto puede llegar a gastar de CPU y de memoria, ¿no? Tanto a la hora de solicitar como a la hora de los límites. Podría decirle también del FreeTagent que esto es el que nos permite poder hacer despliegues con Rancher dentro del sistema, otra vez lo mismo, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues le voy a poner aquí que configurar la red. Dentro de la configuración de red, si os dais cuenta, lo que debería hacer es decir, vale, ¿quieres un servidor que tenga nodos públicos y nodos privados o solamente nodos públicos? Esto ya decirías tú. Aquí como veis, lo que puede decirme es que puede crearme automáticamente una VPC y una subnet creada automáticamente o escoger dentro de la subnet que nosotros tenemos creadas. ¿Entendéis, no? Voy a decirle que la cree él automáticamente. Va a tardar más, ¿vale? Pero podríamos llegar a hacerlo, ¿vale? Y luego, seleccionar el Security Group, ¿vale? Claro, aquí en este caso veis que podría decir CloudWatch, si no lo conocéis, es como el sistema de logs, ¿no? Dentro de Amazon, ¿vale? Entonces tú puedes intentar auditar el app y las configuraciones de Control Maya y las autenticaciones, hacer logs de todo eso. Yo de momento no voy a seleccionar eso. Pero sí me voy a quedar aquí en la parte de gestión de detalles de nodos que veis aquí me dice, bueno, que podría crear un rol automáticamente para asignarlo dentro de las máquinas, ¿vale? Aquí vas a poder escoger, bueno, la versión de Kubernetes ya la hemos escogido. Esto serían las máquinas que yo quiero dar de alta. Vamos a escoger en este caso una T3XLarge, ¿no? Vamos a darle al menos un 880 gigas de disco a cada una de las máquinas. Vamos a seleccionar la clave SSH cualquiera de las que tenemos dadas de alta, por ejemplo, la que nosotros dimos de alta en su momento, es la que hemos creado con la instalación, por ejemplo. Aquí, bueno, podríamos llegar a ejecutar cualquier parte que nos interese dentro del grupo de nodos y aquí le vamos a hacer el grupo de nodos que sería EKS Rancher Pool, ¿vale? Aquí le diríamos el número de máquinas que queremos que estén configuradas por defecto, vamos a decirle 3, vamos a decirle el número máximo de máquinas disponibles dentro del grupo de máquinas, Del autoscaling group, Esto se supone que debería ir escalando dependiendo de las máquinas que nosotros tuviésemos y vamos a colocarle un número de máquinas mínimo que serían 3, ¿vale? Como veis aquí, yo tengo configurado este manager no de group, pero podría configurar tantos como yo quisiera, con diferentes configuraciones, diferentes historias respecto a lo que yo tengo disponible. Entonces, si le doy al botón de create, debería de recoger todos estos datos y debería de intentar empezar a configurar nuestro clúster de EKS. Esto, evidentemente, va a tardar mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo es que puede llegar a tardar perfectamente 10, 15, 20 minutos desde que tú lo lanzas hasta que está en funcionamiento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene que hacer sobre cientos mil millones de historias, muchísimas, muchísimas cosas, ¿vale? De hecho, veis que aquí, por ejemplo, dice que está aprovisionando, si yo hago clic en el clúster, vamos a ver que de momento no nos aparece ninguna información ni nada parecido, ¿vale? Incluso nos dice por aquí, oye, regístrate, tal, no sé qué, no es necesario, no es necesario hacer nada de todo esto, lo único que tendríamos que hacer nosotros a partir de aquí es simplemente esperar, esperar tiempo. ¿Qué debería empezar a aparecer a partir de aquí? Pues, evidentemente, nosotros no lo vemos, pero si voy aquí a la parte de las VPCs y recargo, debería de empezar a aparecer una tercera VPC, ¿veis esta, no? Cluster EKS, Rancher 01, EKS, VPC, VPC, ¿vale? Esta VPC que estáis viendo aquí la está creando, está creando todas las subredes, creando las conexiones de gateway, bueno, todo esto que estáis viendo por aquí, ¿vale? Todo esto lo está creando todo de golpe, ¿vale? Una vez que se supone que cree lo que es la VPC como tal, debería empezar a crear lo que son los auto-scaling group, ¿no? Es decir, los grupos de escalado, que son los grupos que nosotros hemos estado configurando dentro de Rancher para poder hacer toda la configuración y toda la parte de funcionamiento, ¿vale? Claro, eso es lo que os digo, que va a tardar un montón a la hora de poder hacerlo, ¿vale? ¿Va a empezar a aparecer por aquí? No, todavía no, ¿vale? Entonces, claro, como tiene que crear toda esa parafernalia, va a tardar un montón, o sea que aquí nos vamos a estar un rato hasta que terminemos de hacer toda la vaina, ¿vale? Si queréis, lo que podemos hacer es, mientras que estamos configurando esto, puedo responder algunas preguntas que podáis tener por ahí, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos bien por dónde vamos o no, gente? ¿Cómo lo veis? ¿Se entiende bien? A ver, que os leo por aquí, ¿vale? Dame un minutito, que os pongo en pantalla grande. Dice, buenos días, llego muy tarde, no podré prestar mucha atención por estar en el curro, dice, ¿vale? Bueno, bueno, pues no te preocupes por eso, tú lo que necesites y ya está. Vale, Diego, ¿tú tienes alguna pregunta o más o menos te ha quedado más o menos claro? Vale, bueno, vosotros me vais diciendo las preguntitas y todo lo demás y ya está. No, por ahora todo ok. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a ver si empiezan a aparecer por aquí los servicios, ¿vale? Voy a quitaros temporalmente aquí. Dice, precisamente de esto es de lo que me interesaría ir adquiriendo conocimientos, ¿vale? Bueno, pues esto si te das cuenta por aquí es muy significativo. Aquí veis que ya está, aparece el clúster de Kubernetes. Claro, si yo empiezo a entrar aquí en el clúster de Kubernetes, veréis que veis que no tengo punto de enlace, no tengo entidad de certificación, o sea, yo no tengo ninguna posibilidad de poder entrar y hacer todo esto, ¿vale? Y como veis por aquí, de momento está creándose, ¿vale? Entonces veis que sí me dice, bueno, que al menos le ha asignado un rol, ¿vale? Al clúster de Kubernetes como tal, ya me ha declarado un ARN, o sea, un localizador para el clúster, pero como veis en el apartado recursos dice no hay ningún pod, en informática no tengo nada todavía, ¿vale? Aquí se supone que debería aparecer el grupo de nodos, pero de momento no ha aparecido nada de momento, ¿vale? La parte de redes sí tiene asignadas a las tres subredes, ¿no? Que se supone que debería crear, pero no ha aplicado todavía al grupo de seguridad, ¿vale? Y a nivel de complementos pues no tiene ninguno metido, ni ninguna historia dentro de todo esto, ¿vale? O sea, que de momento está, dale que te pego con lo que nosotros tenemos definido, vale, te digo, a ver que te leo, Mega Verdugo, a ver si el sábado me puedo meter en el stream para hacer preguntas de, de, vale, soy safito en el Discord, vale, vale, perfecto, perfecto, pues tú recuérdamelo en el Discord, por cierto, si tenéis dudas, problemas, o lo que sea, simplemente pasaos por el Discord, ¿vale? ¿vale? Y ahí pues podéis entrar y hacerme preguntitas y tal, os lo digo porque ya ha habido una persona que ha dejado una pregunta pero no podía engancharse estos días de entre semana y lo que vamos a intentar hacer es poder responderlas el Finleg, ¿vale? Pero si vosotros tenéis aquí algún tipo de pregunta pues simplemente pasaos por aquí y ya está, ¿vale? Vale, bueno, como veis, esto está desplegando ya, ¿vale? Está tardando un poquito más, a ver si nos ha creado ya el grupo, no, de momento no lo ha creado y luego, como veis aquí, yo ya desde Rancher, aunque me entre dentro, veis que sigue sin aparecer nada de todo esto, ¿por qué? Porque no ha dado de alta a las máquinas todavía, ¿correcto? Luego, si tenéis dudas o cualquier cosa y tal, os recuerdo, os recuerdo, a ver, tengo comando de Terraform, no, pero tengo el de YouTube si debería funcionar, ¿vale? Entonces, en este caso, si queréis entrar a YouTube, tengo un cursito de una cosa así, de introductoria, lo que es Terraform con AWS, por si queréis echarle un vistacillo, sería como la base fundamental para luego entender lo que estamos haciendo nosotros aquí y luego por otro lado tenéis un montón de contenidos extra, o sea, si vais a las listas de reproducción vais a encontrar un montón de contenido gratuito para hacer movidas más o menos dentro de ese estilo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si va tirando a partir de aquí, ¿hay alguna instancia nueva? No, todavía no, ¿vale? Aquí eso no debería haberlo tocado, la VPC se supone que ya debería haberla dado de alta y simplemente deberíamos estar esperando por aquí a ver si empieza a crearnos los grupos de nodos con todo lo que gestionamos a partir de aquí, ¿vale? Os puedo comentar un poquito mientras tanto, si os parece, la parte de creación de clusters que no son de KS, ¿vale? Entonces, vamos si queréis, montamos el tema de clusters de KS, es decir, si queréis crear clusters que no sean de KS sino que sean de EC2, sería así, ¿vale? Estando dentro de la vista de manejo de clusters, que esto os recuerdo, ¿no? Sería menú principal, cluster management, ¿vale? Entras y llegas aquí, tenéis que tener dado de alta, evidentemente, las credenciales de acceso a la nube que vosotros necesitáis, yo en este caso tengo por ejemplo las de WS, sería ir al botoncito de create, seleccionáis, en este caso, Amazon EC2, ¿vale? Y aquí deberías empezar a hacerlo, entonces vamos a crear, pues eso, cluster F2 guión 01, ¿vale? Sería el nombre de mi cluster y veis que aquí tenemos varias cositas que tenemos que hacer, veis que por un lado tenemos lo que serían los pools y por el otro lado tendríamos las configuraciones propias del cluster, entonces vamos a ir a la parte de los pools, la parte de los pools es muy sencillo y sería muy similar a lo que nosotros hemos hecho, os dais cuenta que en este caso podríamos imponerle un nombre al pool, en este caso, por ejemplo, podría ser un pool de control, aquí podemos indicarle el número de máquinas que queremos crear dentro de ese pool, súper interesante, podemos decirle 3, por ejemplo, y veis que ya solamente con eso ya nos cumple como los 3 requisitos, ya tendríamos 3 gestores de configuraciones, 3 control plane que son los controladores y esto sería 3 workers, ¿vale? Veis que podemos decidir en qué región queremos que estén, en este caso, EVS3 y podríamos escoger en qué zona de disponibilidad queremos marcarlo, ¿vale? Aquí evidentemente podrías escoger el tipo de instancia que quisierais colocar, pues en este caso, por ejemplo, vamos a coger una T3 large, ¿no? De estas que tenemos disponible, le colocarías, por ejemplo, 80 gigas de disco y aquí podríamos escoger en qué VPC queremos meterlo, ¿vale? Podríamos meterlo en la propia que nosotros teníamos configurada de Rancher o podríamos configurarlo en la nueva que hemos definido, ¿vale? En este caso voy a meterlo en la propia que tiene configurado dentro de Rancher, ¿correcto? Y como veis aquí podríamos crear tantos pools como nosotros quisiéramos, ¿vale? y podríamos asignarlo en las diferentes configuraciones o en los diferentes roles, ¿correcto? De momento vamos a mantenernos con estos tres y como veis, bueno, yo voy a colocarle 80 gigas a cada uno de ellos y a partir de aquí ir tirando. Configuraciones básicas que podemos hacer, aquí es donde podríais ver las versiones que podríais llegar a utilizar, veis que tenéis las versiones de K3S y de RKE2, la recomendación es que para un cluster serio utilicéis RKE2 pero si tenéis un equipo con muy pequeños recursos igual con K3S podría ser suficiente, yo voy a escoger RKE2, podéis escoger, bueno, pues el proveedor que queríais utilizar a nivel de cloud, en este caso vamos a elegir Amazon, esto sería para escoger el tipo de red que quieres llegar a utilizar, yo voy a utilizar por ejemplo Zilium, ¿vale? que es una de las más avanzadas que tenemos disponibles y luego veis que a partir de aquí podríamos seleccionar por ejemplo pues cuáles son las cosas por defecto que quieres llegar a instalar, en este caso veis que podemos instalar CoreDNS para manejar a nivel interno los nombres de los contenedores que vamos a manejar, el Nginx Ingress que sería como el servicio donde yo puedo empezar a crear cosas que son interesantes para poder gestionar directamente a partir de aquí y luego evidentemente el Metric Server que tenemos configurado en este caso para extraer métricas de los servidores, ¿vale? Entonces, a nivel de MemberRolls aquí podemos escoger los usuarios de Rancher que quiero que tengan acceso a este clúster que yo estoy creando aquí, veis que aquí podría gestionar diferentes addons o diferentes configuraciones extra a través de un fichero de configuración YAML, ¿vale? Meterle variables específicas a los agentes, aquí podríamos reservar, es lo mismo de antes, ¿no? CPU y memoria para el uso de los agentes de clúster, configuraciones de ETCD, ¿no? Aquí sería de cada cuánto tiempo se supone que va a hacer las snaps de los nodos, dónde quieres hacer los snaps si quieres hacerlo en S3 o lo quieres hacer en otro sitio y si quieres utilizar métricas de acceso o no. Lo mismo con el tema de fleet agent, que serían las reservas que puedes hacer para el tema de despliegues, anotaciones, gestión y configuración básica de red, utilización de registries, ¿no? Esto sería es contra qué registry, o sea, contra qué gestor de imágenes de Docker quieres llegar a enganchar, ¿vale? Y aquí, como veis, dice registry for rancher system content y se habilita, rancher, se descargará las imágenes desde este registro durante el aprovisionamiento del clúster, por defecto, rancher utilizará el registro cuando se haga la instalación directamente desde los charts de gel, ¿no? Sin más. Bueno, actualización, la estrategia de actualización es cada, pues eso, cuántos nodos de control plane y de Word que se supone que actualizaría a la vez, ¿vale? Y luego, bueno, algunas opciones extra que le puedes meter. Si yo directamente le doy aquí al botón de create, me dice, debes de meterle una instancia, ah, claro, 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 porque le he seleccionado que quiero utilizar el de Amazon, vale, aquí tendría que darle un nombre de instancia a la hora de poder gestionarlo. Os cuento un poquito. Teóricamente, los nombres de instancias que tú colocas por aquí deberían de estar asociados a un rol que debería de tener teóricamente todos los permisos asociados para hacer ese tipo de historias. Eso normalmente se suele configurar dentro de IAM, ¿vale? Aquí veis. Y aquí se supone que nosotros tendríamos que tener colocados esos roles asignados, ¿vale? Vale. Entonces, se supone que dentro de esos roles, vamos a ponerlo en AWS, veis que aquí crea un montón de ellos y veis que yo aquí tengo uno de AWS Cloud Provider, tal, 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 donde aquí teóricamente podría llegar a configurar ese tipo de historias. Y como veis, yo aquí tengo un montón de historias metidas, ¿no? Podría llegar a seleccionar este, que esto es un perfil para instancias y poder utilizar este por defecto a la hora de hacer el proceso de instalación y de configuración, ¿vale? Entonces, voy a ponérselo aquí ya que he seleccionado lo de Amazon Cloud Provider. Esto si no le ponéis nada, es decir, si no le ponéis ningún rol, esto no os lo va a pedir o al menos no lo va a utilizar por defecto, ¿vale? Entonces, simplemente, si lo seleccionas a partir de aquí, debería ser suficiente. Si he configurado bien este rol, que eso está en duda, debería de ser capaz de poder luego enganchar a AWS y poder solicitar un montón de historias, ¿vale? Podría seleccionar volúmenes cuando necesite un volume claim dentro del sistema o poder seleccionar, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con el uso de load balancer, también solicitarlos a AWS que nos creen los load balancer automáticamente por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a darle al botoncito de crear y yo creo que esto ya debería de tirar a partir de aquí, debería ser capaz de poder crearlo, ¿vale? Entonces, veis que por aquí yo ya tenía el cluster que veis que aquí incluso hasta está actualizando y todo lo demás. Voy a responder ahora preguntas. ¿Cuál sería la similitud montando esto en on-premise? Diego, si tú quisieras montar esto en on-premise necesitarías un driver para manejarlo en on-premise, ¿vale? Es decir, un driver que te permitía poder llegar a enganchar. Claro, en mi caso, para poder gestionar los nodos y todo lo demás, tú deberías ser capaz de enganchar contra tu propia infraestructura. Entonces, aquí la opción más habitual para poder hacerlo en on-premise sería irte a clusters, irte a crearte un cluster, irte a crearte un cluster con vSphere. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es decir, tener un cluster de vSphere, es decir, de nodos SX y todo lo demás, un vCenter, aquí le meterías pues eso, dirección, puerto, nombre de usuario, contraseña y tal, y a partir de aquí poder hacerlo. ¿Entiendes, no? Y luego, la otra opción que ellos dan es que si tú quieres crearlo otra vez en on-premise sería utilizar su harvester, ¿vale? Que sería como su sistema, su sistema de acceso, ¿entiendes, a lo que me refiero? Es decir, que tú en vez de utilizar el vMware vSphere podrías utilizar harvester como sistema de virtualización, ¿entiendes, no? Importar ese cluster de harvester, ¿entiendes, no? Y una vez ya que lo tienes creado lo importas dentro de rancher y luego ya a partir de aquí podrías empezar a crear máquinas para poder hacer el despliegue rancher dentro de dentro de harvester. O sea, eso sería como la opción más integrada o más hecha. No sé si te he contestado bien a tu pregunta. Bueno. Bueno, esto es lo que os decía, ¿vale? Se supone que yo aquí tengo, como estáis viendo aquí, lo que sería este cluster EKS Rancher que se supone que debería estar ya activo, ¿vale? Entonces, si entras aquí veis que los nodos deberían de estar ya en funcionamiento y todo lo demás. Entonces, si yo le doy a explorar deberían de estar aquí los nodos presentes con todo lo demás, ¿vale? Con todo lo que nosotros tenemos definido en este caso. Claro, si yo me voy a EKS y actualizo esto, veis que el servidor ya está activo, o sea, lo que es el cluster de EKS ya está activo, ya tiene dado de alta los tres nodos, ¿entendéis, no? Y aquí en este caso veis que ya tiene el grupo de nodos con todo lo demás. O sea, esto se supone que ya lo tiene gestionado y ya lo tiene puesto a partir de este tipo sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasos son los que tendríamos que dar en un principio? Muy sencillo. El primer paso que a mí me gusta dar habitualmente es la manera a través de la cual, por cierto, voy a traerme el OXEC porque hay una línea que tengo que meter dentro de la parte de la configuración y no quiero perdérmelo, ¿vale? Dadme un minutito, please. Vale, EKS. Vale, os digo cómo lo tengo puesto. Este es mi OXEC, ¿vale? Y esta es mi vista de grafo de OXEC. Como veis es un pelín caótico o al menos así de momento. Entonces, si yo voy al módulo de EKS, ¿vale? Aquí vemos un montón de cosas que tengo teóricamente asociadas, ¿vale? Entonces, tengo la guía de instalación de Elastic Cloud sobre EKS, la parte de Kubernetes avanzado en EKS, tal, la instalación de Longhorn en EKS. Esta es la parte que me interesa. Vale, aquí como veis tengo que ejecutar un instalador, ¿vale? Porque por defecto EKS no tiene un instalador de ISCSI para los nodos de EKS, ¿vale? Entonces, esto tengo que ejecutarlo directamente en el nodo de EKS. Entonces, la parte interesante dentro de Rancher es que cuando tú ya quieres interactuar contra el clúster lo puedes hacer de manera muy sencilla. Directamente puedes abrir de una consola de QVCTL y ejecutar lo que tú necesites, ¿vale? Creo que aquí no lo había hecho por defecto, así que lo voy a hacer. Venga, voy a meterlo. Aquí como veis ya me lo da y simplemente lo que voy a hacer es voy a hacer una cosa un momentito. Claro, aquí me lo ha creado como dos líneas diferentes entonces voy a escribir yo el QVCTL apply menos f y el fichero que yo estoy gestionando aquí, ¿vale? Esto lo que me va a hacer es que me va a instalar en el nodo donde yo estoy gestionado un... básicamente lo que me va a hacer es la instalación un apt-get install del Openies casi, ¿no? De los diferentes sistemas que yo tengo colocados, ¿vale? Entonces, simplemente lo que voy a hacer en ese caso es ejecutar esto Vale, QVCTL apply menos save Ah, vale, que no sé por qué me lo ha copiado un par de veces, ¿vale? Vale, voy a meterlo aquí tu, 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 tu Y ahora ya se supone que lo debería de aplicar Esto como veis lo que crea es un daemon set es decir, un demonio en cada uno de los nodos que tengo configurados Entonces si lo bajo hasta abajo veis que efectivamente me ha instalado el ISCASY o está instalando el ISCASY en todos los nodos ¿vale? Que yo tengo configurados, ¿vale? Entonces, claro, si yo voy a los a los daemon set Vale, veis que efectivamente tengo un daemon set que tiene tres nodos actuales tal, tal, tal tres deseados está perfecto a la hora de realizar el proceso de instalación y de configuración ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo a partir de aquí? Muy sencillo ¿Qué puede hacer? Bueno, pues lo primero y más interesante sería crear lo que es el apartado correspondiente a la gestión del almacenamiento Esto es muy interesante porque Rancher tiene ya Longhorn ¿vale? Entonces vamos a ir al apartado instalación de aplicaciones de los charts y aquí directamente vamos a buscar por Longhorn que bueno, que veis que es este que tenemos configurado aquí que sería el gestor de almacenamiento Entonces, lo vamos a pulsar este es el que nos va a permitir crear todo el rollo de volúmenes y tal Entonces voy a darle al botoncito de instalación le voy a decirle que me lo instale por defecto ¿vale? que no quiero tocar nada directamente tira a partir de aquí y como veis aquí ya va a tirar a realizar la instalación base y veis que aquí es todo ¿no? de qué registro privado quiero tirar qué clase por defecto va a crear ¿no? que cree la clase por defecto para el almacenamiento que en este caso se llamará Longhorn ¿vale? y bueno si quieres crear los servicios de almacenamiento los servicios de lava balancers de momento le voy a decir que no y le voy a decir que realice el proceso de instalación una vez que hago el proceso de instalación y de configuración que veis que va a tardar un poquito pero lo terminará por hacer ya tendría lo que sería el acceso al sistema que yo quiero crear a partir de ese punto de almacenamiento y todo lo demás como veis va a hacer una instalación a través de Helm directamente ¿vale? y va a hacer la instalación y configuración a partir de aquí ¿vale? va a crear todos los elementos que necesita y va a tirar a partir de aquí esto evidentemente va a tardar X tiempo en poder realizarlo así que esperaremos a que termine y continuamos a partir de aquí ¿vale? entonces tardará bastante vale tengo una duda ¿eh? vale ¿qué tal va el clúster? ¿ha sido capaz de instanciarlo o no? vale aquí se supone que está configurándolo está en ello vale y hay un par y hay un par de nodos que está intentando enganchar del clúster de EC2 o sea que parece que está funcionando más o menos correcto ¿si? está intentando reconciliar se supone que está intentando ver el proceso de instalación y tendríamos que mirar a partir de aquí ¿vale? hay uno que ya está running como veis y los otros dos los podríamos llegar a instalar y configurar a partir de ese punto ¿correcto? vale o sea que esto está más o menos dale que te pego y esto pues pues lo que tarde vale veis que ya ha terminado de realizar el proceso de instalación ¿qué haríamos nosotros a partir de aquí? si os dais cuenta aquí debería aparecer un iconito nuevo que veis que en este caso es este longhorn que estáis viendo aquí que si lo pulso me dice que tengo bueno pues esta este enlace de acceso que si lo pulso veis que me accedería al interfaz propio del longhorn para hacer el tema del almacenamiento para hacer la gestión del almacenamiento ¿esto qué significa? que yo ya dentro de mi sistema ya debería ser capaz de poder lanzar y poder crear diferentes volúmenes de acceso ¿correcto? para comprobar que todo esto está funcionando guay lo que voy a decir es el apartado de storage de almacenamiento y voy a decir que vale reset default voy a decirle que por defecto utilice el almacenamiento propio del longhorn ¿vale? no utilice el de gp2 que tenemos aquí establecido ¿qué podríamos hacer a partir de aquí? pues podríamos hacer por ejemplo la instalación de algún tipo de aplicación y pues eso comprobar como se realiza y como se hace pero esto sería ya pasos un poquito más adelante ¿vale? vale vamos a hacer exactamente lo mismo dentro del otro clúster ¿vale? entonces como veis aquí está terminando de realizar la instalación de este clúster veis que el clúster de c2 ya debería estar disponible y yo directamente le voy a dar aquí a explorar ¿correcto? ¿qué hago a partir de la exploración? pues podría realizar diferentes tipos de instalaciones y configuraciones voy a hacer exactamente lo mismo de antes ¿vale? voy a irme en este caso como es Rancher quien ha instalado los nodos es decir no lo estamos haciendo con EKS sino lo estamos haciendo con F2 directamente a partir de aquí deberíamos ya de ser capaces de poder realizar la instalación de Longhorn sin toquetear nada es decir sin hacer la prueba que habéis hecho antes ¿vale? entonces lo único que tendríamos que hacer sería ir al apartado de Worklogs perdón al apartado de aplicaciones otra vez buscaríamos Longhorn haríamos el proceso de instalación en Longhorn en el nuevo clúster aquí no seleccionamos nada lo dejamos todo por defecto hacemos el proceso de instalación y otra vez lo mismo ¿no? en este clúster que yo tengo definido estaría instalando y configurando Longhorn que tardará lo que tenga que tardar pero terminará por hacerlo vale dice Mecaverdu ¿con Longhorn se controlaría el almacenamiento de la base de datos o sería otra cosa distinta? no con Longhorn lo que tú controlas son los volúmenes de acceso es decir tú cada pod puede tener asignado un volumen el volumen es como una especie como de carpeta que montas en base a un volumen externo ¿correcto? o sea tú imagínate ¿vale? cuando nosotros vamos a hacer la salida de EC2 por ejemplo ves que ahora vas a tener muchos más nodos de antes ves que tengo uno dos y tres nodos y luego ves que tengo otros bueno tengo tres nodos del clúster de EC2 y otros tres nodos que están aquí que son los los nodos que yo tengo controlados dentro de EKS ¿vale? son estos tres nodos de aquí claro tú para cada uno de estos nodos que tienes configurados aquí ¿vale? vamos a entrar a este por ejemplo están asignados a un almacenamiento entonces ves que tienen un volumen asociado los volúmenes este volumen que ves que está aquí asociado ves que en este caso son los 80 gigas que serían como la partición raíz que tú tienes configurado dentro del sistema ¿qué significa a partir de aquí? que tú tal como lo tienes configurado tal como está hecho a partir de aquí tal como lo tienes definido lo que deberías hacer en un determinado momento es decir vale si yo necesito más espacio dentro de la máquina puedo contratar otro volumen lo asocio a la máquina y luego a partir de aquí manejo las cosas ¿qué sucede? que tú eso quieres que se haga automáticamente es decir que si tú necesitas por lo que sea un sistema de almacenamiento ¿sabes? pues que no hay falta que lo hagas tú manualmente sino que te lo haga de manera automática ¿vale? entonces para eso es para lo que está Longhorn Longhorn se supone que debería ser capaz de poder conectarse contra el sistema que sea y ofrecerte ese tipo de volúmenes ¿vale? en el caso de Longhorn de momento está tirando solamente desde local es decir si yo voy a Longhorn por ejemplo ¿vale? este es el Longhorn del que tenemos dentro de EKS veis que aquí tiene un almacenamiento libre al menos de momento y claro yo lo que quiero es que cuando vaya a crear volúmenes nuevos los haga directamente y los cree aquí luego otra de las partes interesantes es que esos volúmenes van a tener replicación ¿sabes? ¿no? dice Mecaverdo que guay es decir que si acabas levantando otra instancia puedes decidir el espacio utilizado en caliente correcto sí tú fíjate ¿vale? vamos a realizar en el cluster de EKS vamos a intentar meterle el sistema de monitorización ¿vale? entonces si yo voy al cluster ves que aquí te dice bueno aquí por favor podrías utilizar por ejemplo las nuevas herramientas de cluster para poder manejar e instalar el sistema de monitorización el log o todo lo demás ¿vale? bueno que sería esto de aquí instalar las herramientas de monitorización ¿vale? que es lo mismo que si tú pulsas aquí en la parte de aplicaciones aquí pones monitor ¿vale? y ves que aquí tienes el sistema de monitorización que te dice deberías recolectar pues eso todos los todos los datos a través de gel te va a permitir directamente grafar y te lo va a configurar todo gratis ¿vale? entonces si tú lo haces clic lo que te dice es vale bienvenido al sistema de monitorización quiere usted instalarlo y le digo correcto ¿vale? entonces le digo instalar le dice donde lo quieres instalar y le digo venga directamente donde a ti te dé la gana siguiente y aquí ves que tienes como ciertas configuraciones y te dice vale y te reconoce el tipo de cluster que tienes definido ¿entiendes? y te dice bueno si quieres crear reglas por defecto de monitorización de cluster y roles por defecto dentro del cluster para hacer monitorizaciones ¿no? claro yo en la parte de promisius sería la parte de recopilación de información ¿entiendes? donde aquí veis que puedes darle almacenamiento persistente a promisius que esto normalmente no suele ser lo habitual tú quieres que promisius levante datos y ya está ¿entiendes? aquí podías llegar a si quieres desplegar o no el configurador de alertas ¿entiendes? y luego por el otro lado tienes grafana ¿vale? que aquí podría ser habilitarlo ¿veis? aquí podría decirle que clase por defecto quiero utilizar para el almacenamiento entonces le voy a decir longhorn y aquí le voy a indicar cual es el tamaño entonces le voy a dar yo que se 10 gigas por ejemplo en modo de almacenamiento voy a decirle red bright one porque solamente bueno aquí realmente le podría decir many ¿vale? pero bueno por simplicidad voy a decirle red bright ones ¿vale? que solamente levante una única instancia entonces yo aquí si le digo que instale él lo que va a hacer es que me va a instalar promisius me va a instalar rafana me va a instalar el alert manager y automáticamente me va a dar acceso a esos datos para que yo pueda tirar a partir de aquí ¿vale? dice muchas palabras de las que no tengo ni idea pero bueno ya iré pillando el hilo a ver es que aquí creo que es muy interesante que o sea vaya rápido por el tema de que os puede dar pie a entender mucho mejor lo que estoy haciendo dando un ejemplo sencillo de uso ¿entiendes? ¿no? a lo que me refiero entonces creo que será mucho más interesante a la hora de hacerlo bueno aquí como veis pues eso está haciendo el proceso de instalación y de configuración de esa parte si yo me voy aquí al apartado de clúster aquí en los eventos vais a ver todos los pasos que va dando os dais cuenta ¿no? aquí está descargándose las imágenes para poder poner todo en funcionamiento ¿vale? de todo lo que necesita aquí está creando ya los volúmenes de funcionamiento ¿vale? está dando de alta todos los pods para poderlos dar de alta y todo lo demás y ahora ya veréis que esto está de puta madre o sea cuando termine de instalar vais a flipar bueno veis que aquí está haciendo todos los despliegues ¿vale? que veis que está creando como 124 recursos que es una puta barbaridad de si tú tuvieras que hacer todo esto a mano ¿vale? o sea lo bueno de los charts de Helm es como una especie como de instalador de aplicaciones tú no tienes ni por qué pensar tú pum le das y toda la complejidad que tiene por detrás a la hora de hacer las cosas como que te la quita de encima ¿no? como que no tienes por qué preocuparte de hacer ese tipo de historias ¿no? entonces esto va a tardar un poquito más porque como veis tiene que hacer un montón de historias ¿vale? ¿veis no? que está uy perdón veis que está aquí intentando descargarse las imágenes todo el rollo ponerlas a funcionar y todo el rollo para grafana para todo este tema ¿no? que claro esto va a tardar bastante desde que tú le das hasta que termina por desplegarlo pues tarda un poquito en funcionar ¿vale? si todo va bien debería de intentar realizar el proceso de instalación y de configuración ¿vale? y llegará un momento donde terminará por realizar el despliegue completo de todo el sistema y me dirá ok ya está todo instalado ¿vale? si hemos hecho todos los pasos correctos y irán a partir de aquí a ver díceme que a verlo de momento en esas instancias no hay montado nada ¿no? quiero decir algún servicio HTTP ahora por ejemplo para que me entiendas ¿vale? para contestar a tu pregunta bueno veis que aquí se supone que ya está instalado y configurado y todo el rollo ¿vale? o sea yo por ejemplo Longhorn que es esta instalación que hemos hecho ya tiene un servicio montado algún servicio HTTP que será el servicio que has visto antes que es este Longhorn que estás viendo aquí y esto ya es un servicio ¿entiendes? ¿no? entonces si tú te vas a la parte de aplicaciones bueno perdón los servicios están aquí ¿vale? vas a la parte de servicios veis que aquí tienes el servicio principal de Kubernetes claro si selecciono todos los namespaces estos son todos los servicios que tiene configurado dentro del sistema ¿entiendes? ¿no? algunos son de Longhorn como veis aquí otros son de la parte de monitorización ¿entiendes? todo esto son servicios HTTP que están montados a nivel interno ¿entiendes? ¿no? a lo que me refiero entonces tú de esta manera de momento todos están a nivel interno de momento ninguno tiene visibilidad externa pero nosotros desde aquí si nos dan enlaces que podemos entrar y configurar ¿vale? por ejemplo fíjate si yo entro a mi clúster que este ya estaría hecho voy a crear como otra paginita para no romper eso ¿vale? y veis que por aquí veis que yo ya tengo un montón de cosas montadas y yo aquí en los workloads veis que tengo 17 despliegues que veis que aquí está todo todo el sistema de monitorización o sea por aquí está todo ¿vale? claro veis que se me ha abierto como esta nueva pestañita que pone monitoring ¿vale? claro si yo despliego y voy a los monitors vale perdón hago clic en el monitoring me aparecen todos los monitores ¿vale? entonces tengo la gestión de las reglas de promisius la gestión de los grafos de promisius la gestión de targets de promisius la gestión de las alertas y el grafana ¿vale? entonces si le hago clic en grafana me va a acceder a grafana ¿entiendes? ¿no? y esto son todas las métricas de utilización del clúster de Kubernetes que acabas de ver montado o sea esto serían las básicas ¿no? pues eso de utilización de CPU memoria disco tal, tal, tal ¿vale? donde aquí verías cada uno de los nodos del clúster con cada una de las utilizaciones que está haciendo en este caso estás viendo la información correspondiente a la gestión de las máquinas dice Mecaveru la lugar que tengo es si las instancias que se están levantando con Kubernetes tienen algo dentro o son solo la máquina o sea las instancias que yo tengo aquí creadas ves que yo aquí tengo tres instancias de estos son tres máquinas virtuales ¿entiendes? que son las tres máquinas que tú has visto aquí ¿entiendes? entonces dentro de estas máquinas está instalado la distribución en este caso de Kubernetes de de EKS ¿no? porque este es el clúster de EKS pero ves que aquí si yo voy a la parte de las instancias que tengo en local estas tres que estás viendo que son con un guión estas son las máquinas de EKS que se están dando con EKS y luego estas que ves como cluster EC2 0.1 pull 1 estas son las las del otro clúster ¿entiendes? ¿no? ¿por dónde voy? entonces ¿qué tengo yo configurado aquí? muy sencillo lo que tengo yo aquí configurado son dos clústers diferentes en cada una instancia aquí tú en Rancher si vas a la parte de cluster management aquí se ve qué versión y cómo se ha instalado cada una de esas máquinas ¿entiendes? en el cluster EC2 he utilizado RKE2 para hacer la instalación de esas máquinas y en el caso del clúster de EKS evidentemente es EKS luego que se instala en esas máquinas ¿vale? dentro de esas máquinas lo que tienes es el clúster de Kubernetes una vez que tienes el clúster de Kubernetes lo que hace Rancher es que lo importa y se lo engancha para poder gestionarlo desde Rancher y luego ya está lo que tú quieras desplegar a partir de ahí claro tú en un Rancher recién instalado como por ejemplo este bueno aquí ya hemos instalado un Longhorn para que me entiendas ¿vale? pero tú por ejemplo si te vas a la parte de workloads seleccionas todos los namespaces ves que aquí al menos tienes 19 despliegues ya hechos que estos serían todas las partes base que tú instalas por defecto simplemente para poder enseñar y configurar esto ¿entiendes? ¿no? a ver os leo a ver primero que me habéis pedido que me hidrate me parece bien muchas gracias muchas gracias Ruiz Mauri por la hidratación a ver dice Diego o sea estilo portainer y docker remotes sí pero mucho más potente dice Beka Verdu y desde Rancher inyectas imágenes a docker por ejemplo claro nosotros lo que acabamos de hacer por ejemplo cuando hemos instalado Longhorn para que veas ¿vale? voy a ir a los despliegues del Longhorn System voy a seleccionar solamente el Longhorn System ¿vale? esto de aquí ¿vale? esto que estás viendo del Longhorn System esto serían todos los despliegues que se han realizado ¿qué pasa aquí? si te das cuenta por ejemplo tengo el interfaz de UI ¿no? lo que sería el interfaz visual esto por ejemplo sería un servicio HTTP si entro a ese despliegue te das cuenta que hay dos pods ¿vale? dos pods en funcionamiento ¿entiendes? cada uno de estos pods está asociado a una imagen docker ¿sabes? ¿sabes? entonces si hago clic en esta imagen docker bueno en este pod lo que me va a decir es pues eso cuáles son los datos relacionados en este caso está utilizando esta imagen concreta este Rancher Mirror Red Longhorn Longhorn o Longhorn versión no sé qué que esta sería la imagen docker que yo tengo desplegada ¿entiendes? ¿no? entonces tú a partir de aquí podrías desplegar cualquier cosa que se te ocurra ¿entiendes? entonces tal como lo tienes definido sería esto evidentemente eso en este caso está configurado a través de un servicio ¿vale? que en este caso sería el servicio de frontend que es este de aquí que es el que está asociado a esos dos pods y que bueno en este caso está funcionando a nivel interno ¿vale? a la hora de poder funcionar a ver dice por aquí Diego Rancher realmente es una UI de administración grande de clúster no es una UI de gestión de clúster en plural no de clúster de clúster ¿entiendes? ¿no? ¿por dónde voy? dice pero por ejemplo si yo quiero tener un modo de alta disponibilidad de un home assistant ¿podrías con rancher? claro o sea si tú puedes desplegar contenedores docker de home assistant podrías hacerlo perfectamente dice megaver ajá y esos pods son los que ya están en cada clúster de cobernantes correcto de hecho si te das cuenta en estos dos ejemplos que ves aquí ¿vale? estos dos que tienes aquí configurados cada uno está funcionando en una dirección IP diferente ¿entiendes? ¿no? o sea cada uno está funcionando en un nodo del clúster diferente vale dice Rodmire acabo de entrar mola rancher no lo conocía es similar a lens lens es similar sí a ver vamos a buscar lens ¿vale? bueno esto es lens vale a ver si carga a ver bueno esto sería como una manera bueno si tienes una versión de escritorio de lens ¿no? que sería como un gestor de Kubernetes sí es algo parecido a esto lo único a mí me mola mucho de rancher es que bueno tienes una interfaz web y puedes desplegarlo directamente dentro de la nube y no tienes por qué que hacer una instalación local de la máquina ¿entiendes? entonces puedes tener una instalación distribuida de rancher ¿entiendes? y que te permita poder funcionar a partir de ahí ¿vale? dice sin embargo necesitas Home Assistant soporte HA o sea que se podría hacer con cualquier imagen de Docker aunque no lo soporta a ver tú inicialmente lo que necesitas es realizar lo que ellos llaman despliegues los despliegues son básicamente conjuntos de imágenes Docker es decir pods que es como se llaman desplegados como contenedores para que me entiendas o sea un pod no es nada más que un contenedor de Docker eso está en lo que ellos llaman los réplicas o conjuntos de réplicas y luego tú a partir de ahí ya como que lo configuras o sea tú en el despliegue que tienes hecho en las cargas de trabajo normalmente sueles identificar en esos despliegas cuántas instancias quieres en este caso por ejemplo dice que tiene dos de dos están dos arriba y están dos disponibles claro tú podrías escalarlo y decir pues mira en vez de dos quiero tres instancias entonces pulsarías este botón dirías tres y aquí estaría creando la tercera instancia entiendes ¿no? a lo que me refiero ¿ves? ahora ya tienes tres instancias de Longhorn pues lo mismo podrías hacer del controlador del controlador que tú necesites claro sabes ¿no? por donde voy pero claro esto tienes que tenerlo bastante claro de que si tú quieres algo en HA la aplicación tiene que soportar HA sabes ¿no? por donde voy vamos tú con eso puedes hacer esto y luego dices no no es que tres son muchos déjamelo en dos se carga uno y ya está y te deja con las dos otras dos instancias que tú tengas configurados en un primer momento ¿entiendes? ¿no? entonces lo que os decía tú haces el despliegue y a partir de aquí realizas los pasos que tú necesitas vale os estaba contando lo del Grafana ¿vale? entonces lo de Grafana como veis podemos tener acceso a los nodos aquí por ejemplo esto que estáis viendo aquí son como dashboards son como diferentes tipos de visualizaciones ¿no? que estáis viendo por aquí entonces podrías tener visualizaciones de los pods por ejemplo y bueno aquí en este caso pues no hay no hay no hay mucho pod ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tendríamos disponibles? vamos a ir para atrás antes de que me vaya bueno estos serían contenedores de los pods luego tendríamos bueno estos serían los nodos del clúster ¿no? con utilización y todo lo demás ¿qué más? bueno el tema de namespaces ¿no? con todo lo que requiere es decir os dais cuenta que prácticamente te está dando una configuración completa prácticamente de todo ¿no? eso es lo que habría que saber si con Kubernetes puedes convertir una aplicación HA en modo HA a ver el problema no tienes es que tú lo que tienes que hacer es que la aplicación tiene que ser capaz de poder funcionar contra un modo que sea compatible con HA ¿entiendes? entonces si tú tienes por ejemplo una aplicación que tira de un volumen por ejemplo si esa aplicación es capaz de poder manejar ese mismo volumen a la vez eso depende de la aplicación ¿vale? hombre si tú por ejemplo tienes una aplicación y tira de una base de datos ¿sabes? ¿no? por donde voy como ahora podríamos hacer por ejemplo una instalación de WordPress claro tienes que hacer que esa instalación de WordPress sea sea clusterizable también ¿entiendes? entonces primero tendrías que hacer un despliegue de una base de datos en formato cluster ¿vale? que eso lo puedes hacer por ejemplo con los operadores y luego ya a partir de ahí pues ya decidir que es lo que quieres hacer a partir de ese punto ¿sabes? ¿no? por donde quiero ir entonces tú ya decides que es lo que quieres hacer ¿sabes? pero bueno bueno esto si os dais cuenta ya estaría en funcionamiento entonces tenemos eso y tenemos lo mejor vale os explico lo del tema del almacenamiento vale si os dais cuenta yo aquí he creado un volumen ¿vale? este volumen que habéis visto aquí si yo voy al apartado de volúmenes veis que aquí aparecen bueno pues como diferentes volúmenes ¿no? que aparecerían por aquí reflejados ¿vale? y luego yo a partir de aquí podría llegar perdón estos son los nodos si yo aparezco el volumen veis que tengo un volumen ¿vale? este es el volumen en concreto que yo tengo disponible para Grafana ¿vale? entonces si yo hago click veis que me ofrece toda la información que yo necesito al respecto si está atacheado o no si está ready si está healthy si bueno si tengo planificado o no historias luego ¿en qué nodo se supone que está asociado principalmente ¿no? qué tamaño actual tiene ¿vale? y luego a partir de aquí pues eso otros datos complementarios como por ejemplo cuál es el nombre del pvc que tiene ¿vale? si está asociado o no está asociado y cosas de ese estilo ¿vale? en el tipo de réplica set y veis que en este caso lo bueno de Longhorn es que está replicado es decir que yo puedo tener diferentes réplicas del mismo sistema es decir aunque yo le he dicho inicialmente que esto sería un volumen de hasta 10 gigas y no le he puesto mal yo en este caso tal como está definido yo le tengo puesto que está replicado entre las tres máquinas ¿correcto? entonces si yo una máquina peta por el motivo X que sea ¿entendéis? si una máquina de estas peta no pasa nada porque tengo otras dos réplicas que tengo yo dentro de mi sistema ¿correcto? a la hora de poder hacerlo otra de las partes interesantes es que yo podría hacer backups de esa de esos volúmenes de datos entonces yo simplemente vengo aquí hago un snapshot y se supone que yo ya tendría una especie entre comillas de copia de seguridad del backup que yo tengo bueno de o sea un snapshot del volumen que yo tengo aquí definido eso lo que me permitiría en este caso sería poder hacer diferentes usos o diferentes historias de lo que yo necesito volver para atrás poder recuperar los datos de un backup y cosas de ese estilo ¿vale? y a partir de aquí pues lo que yo necesite a ver dice dice Diego ¿dirías que Kubernetes reemplaza completamente las 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 máquinas virtuales quitando la necesidad de Windows Server para sus servicios? yo te diría que Kubernetes es capaz de poder hacer las cosas de manera totalmente diferente es decir una de las ventajas que tiene la utilización de Docker y Kubernetes por encima de las máquinas virtuales es que tú no necesitas levantar un servicio entero perdón una máquina virtual entera para levantar un servicio aquí te limitas a levantar el servicio que tú necesitas ¿sabes? entonces es mucho más eficiente a nivel de recursos no solamente de memoria sino también de CPU y de tiempo de utilización todo el tiempo que tarda el sistema operativo en arrancar te lo evitas todo lo que ocupa el sistema operativo te lo evitas y cargas solamente la parte que a ti te interesa que sería el servicio concreto que tú tienes puesto ¿entiendes? entonces la verdad es que está bastante guay y merece bastante la pena a la hora de poder utilizarlo ¿vale? vale dice Diego yo el lojo lo vi en el canal de Tecno Team sí yo lo conozco de antes pero sí el canal de Tecno Team es un buen sitio donde poder hacer cositas siempre ¿vale? dice Mecaverdu a mí una cosa que me parecería magia también es cómo gestionar el acceso a la base de datos de sus pods montados Docker siempre será menos costoso a nivel de proceso correcto sí, sí, sí ahí estoy totalmente de acuerdo dice Diego veo que has estudiado un 10 David a ver no es que lo haya estudiado es que aparte de estudiarlo he dado clases de esto o sea es que no no es lo mismo ¿sabes? no es no es exactamente lo mismo a ver si queréis lo que podemos hacer es intentar hacer un pequeño despliegue en el 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 podemos hacer un despliegue por ejemplo de un de un de un de un WordPress por ejemplo ¿vale? vamos a buscar WordPress pues ya que tenemos montado casi todo WordPress ¿vale? vamos a darle aquí a WordPress vamos a hacer un despliegue de un WordPress ¿vale? entonces en este caso si os dais cuenta bueno vamos a decirle que lo haga en el default por ejemplo para no comerme el tarro en nombre WordPress ¿vale? y bueno veis que aquí directamente no me da mucha información la verdad que no a ver voy a darle a previus un momento que dice customizar el gel tal 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 vale pues no me da muchas opciones a la hora aquí de poder desplegarlo si os dais cuenta me dice vale ¿qué me dice aquí? affinity tal 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 bueno esto serían los puertos por defecto ¿vale? puertos 8080 y 80443 ¿vale? los puertos de contenedor ¿qué más me dice aquí? vale va a hacer un despliegue de Bitnami claro esto sería la como la las contraseñas que le podrías llegar a aplicar a la base de datos externa ¿no? que podrías llegar a colocarle en un determinado momento vale configuraciones propias de ingres claro aquí tendrías que darle como el nombre que realmente tendría que tener para luego poder generar todo lo demás a partir de ese punto y tal pero no me gusta mucho este despliegue de WordPress porque no me ofrece o sea no está bien montado para que sea fácilmente editable y configurable como tal ¿vale? esto si esto si queréis os lo preparo yo otro día tranquilamente para que vayáis un despliegue propio propio de WordPress y así lo veáis así un poquito por encima pero en este caso si os dais cuenta estaríamos dando de alta a bases de datos con volúmenes y con todo el rollo o sea esto sería más o menos la manera principal de poder hacerlo además veis que en el auto scaling está siendo una pasada porque le dice si quiero habilitar o no quiero habilitar el auto scaling y veis que por defecto dice vale colócame una réplica por defecto y 11 réplicas como mucho a la hora de poder hacerlo dice haz uno de home assistant please a ver el problema de home assistant de home assistant es que tienes dos medios de instalación puedes instalarlo con el sistema operativo completo o solamente con el contenedor de docker ¿entendido? entonces claro que es eso ¿no? que tienes el assistant supervisor y el assistant core ¿entiendes? entonces claro aquí lo interesante creo yo es que claro no podemos hacer una instalación del sistema operativo entero sino que tendríamos que hacerlo a través del contenedor y esto tiene limitaciones y no entiendo mal porque creo que no tienes el supervisor y eso tiene problemas a la hora de poder hacerlo a ver dice por aquí Diego tengo una gran duda ¿cómo se desplegaría por ejemplo un cluster con una imagen de unify controller si necesitas poner el container de docker en modo host para que consiga conectar contra los puertos existentes a ver teóricamente no deberías intentar utilizar los puertos específicos del sistema ¿vale? es decir teóricamente todo esto está montado a ver ¿podrías utilizar cosas del puerto del puesto donde estás? sí el problema que tienes es si te mueven de nodo entonces tendrías que intentar evitar en la medida de lo posible eso y si quieres acceder a determinados puertos concretos ¿vale? lo ideal sería que en vez de utilizar si quieres hacer un despliegue que requiera el acceso al nodo lo ideal es que crees un daemon set ¿vale? que sería como un pod que está como asociado a cada uno de los nodos para que me entiendas ¿vale? y luego ya a partir de ahí pues eso que utilices los datos que te ofrece eso dentro de otro servicio muy similar a lo que hace Prometheus y Grafana Prometheus se instala en cada una de las máquinas ¿vale? con un daemon set y luego Grafana lo que te permite es recopilar todos esos datos y pintártelos por pantalla ¿vale? aquí dice Ángel y bueno es gran trabajo mi experiencia con Longhorn es agridulce cuando se llena un volumen aunque borres no tiene opción para hacer un shrink y más de una vez con un incorrupto no arranca el pod y toca restore sí aquí el problema con Longhorn realmente sería el como intentar en la medida de lo posible realizar paradas a ver yo en este caso por ejemplo tengo ya el snapshot creado ya tengo el snapshot techo entonces yo este pod lo suyo es que podría llegar a ampliarlo por ejemplo y puedo decirle vale quiero expandir este volumen y quiero darle pues de los gigas que está ocupando ahora mismo darle como más espacio disponible yo le podría poner yo que sé 12 gigas yo le pulsaría el botón de ok y él lo que va a hacer es como desatachearlo y volverlo a meter otra vez con el nuevo tamaño teóricamente sabes y ahora veis que en este caso pues eso dice que el tamaño son los 12 gigas que están establecidos aquí y tal pero claro para esto es muy importante que tengas monitorizados los volúmenes entiendes para que no se te desmanden o que las tengas más o menos controlados sabes un poquito por donde quiero ir y eso es lo que te daría pie a hacer ese seguimiento entonces lo que tendrías que tener es el alert manager puesto para ese tipo de historias para ir monitorizando todos esos datos de los volúmenes y que te dé una alerta en cuanto llegues al 80% o así de la capacidad máxima de un volumen para evitarte ese tipo de problemas pues lo que te digo ya has visto yo acabo de ampliar a 12 gigas un volumen y ves que ya está ready sin ningún tipo de problema y funcionando como tal vale o sea que eso ya deberías de ver un poquito para donde va a ver la diferencia con ZFS que es lo que me está preguntando aquí Diego ahora es que ZFS funciona en una única máquina sin embargo lo que hace el Longhorn es mucho más complicado porque tiene que sincronizar diferentes máquinas para hacer un uso distribuido de máquinas dentro del sistema que sería un poco más complicado vale a la hora de poder hacerlo y a la hora de poder gestionarlo entiendes por donde voy dice Diego veo que montar todo esto no es para todo el mundo me explico gente con equipos de pocos recursos esto ni lo huelen vaya a ver todo depende de la configuración base que tú utilices si tú utilizas ya una configuración base como la que yo te estoy dando es mucho más sencillo poder escalar y poder hacer muchas más historias por encima vale dice Longhorn utiliza algo parecido a ZEF ZEF y Longhorn hacen más o menos lo mismo o sea los dos son gestores de almacenamiento para bueno ZEF tiene otras cosas que sería RUK y ZEF RUK sería como el operador de ZEF para Kubernetes entonces Longhorn y RUK y ZEF serían lo mismo vale dice Ángel expandir sin problemas me refiero a que por ejemplo en un volumen de 10 gigas generas ficheros hasta 10 gigas y luego los borras y no recuperas el espacio de disco los anfitriones claro 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 correcto y por eso te digo que tienes que tener mucho cuidado con el tema del almacenamiento de los de los volúmenes vale que se pueden ir a tomar por culo bastante rápido a ver aquí la parte interesante es que al menos con Longhorn puedes establecer la política esta de backups entiendes entonces todo depende a partir de aquí de que es lo que quieres hacer claro a ver Longhorn es una muy buena solución para empezar a entender es decir a mi me parece como super sencillo de utilizar así de primeras entiendes luego evidentemente de la parte de backups vas a tener que configurar muchas historias por ejemplo aquí tendrías que configurar donde quieres guardar los backups donde los quieres gestionar donde los quieres meter tipo de réplicas por defecto que quieres meter o sea aquí hay mucha chicha entiendes a lo que me refiero a la de configurar los backups ves que te dice oye es que no sé dónde meter los backups pues eso aquí lo que tendrías que hacer serían las configuraciones del sistema de backup vale a la hora de ponerte pues eso vamos a buscar url vale aquí s3 mira estos son los backups tardio sería donde quieres volcar los sistema entonces podías hacerlo vianfs o vian s3 para poder hacer el resto de backup que tú tienes comentada en ese caso dice ángel por eso comentaba lo de agridulce tiene muchas partes buenas correcto sí 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 yo ya estoy de acuerdo con eso dice yo los backups los tengo en un s3 correcto sí sí es de hecho es lo más habitual vale esto va para diego si tú quisieras montar esto a nivel on premise el backup tendría que ser con s3 pero claro tú quieres hacerlo on premise entonces tendrías que instalar minio por ejemplo vale minio que es básicamente eso es que es básicamente un s3 pero on premise entonces simplemente tendrías que darle la configuración del s3 del minio engancharlo y ya está y con eso ya más o menos ya lo tendrías hecho ya lo tendrías montado vale que tal gente como lo veis lo veis más o menos bien a ver el otro cluster este es el cluster de c2 por cierto que no le hemos hecho mucho caso hemos hecho la instalación de longhorn y otra vez lo mismo podríamos instalar el sistema de el sistema de monitorización por ejemplo vamos a instalarle monitor vale vamos a instalar aquí el sistema de monitor voy a hacer lo mismo vale por cierto tengo dudas vale longhorn está si está hecho pero la duda es en storage classes tengo longhorn si vale perfecto 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 entonces se supone que yo luego a partir de aquí podría hacer la instalación voy a ver tal 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 vale esto fuera esto fuera vale voy a hacer la instalación vale del sistema de monitorización en f2 vale monitor eso es voy a darle a instalar siguiente le voy a decir que todo por defecto salvo grafana que si quiero que me gestione un volumen voy a decirle que sea longhorn de tamaño 10 gigas vale 10 gigabytes vale modo de acceso right back once y le digo install vale entonces en este caso tal como está definido estaría haciendo el proceso de instalación vale como no quiero seguir gastando dinero que por cierto estoy gastando dinero voy a irme a la instancia principal de rancher a la parte de gestión de clúster y me voy a ir cargando el clúster de EKS vale para ir cerrando para que veáis esto es lo que tendréis que aseguraros vale voy a ir cerrando el clúster de EKS mientras estoy haciendo el proceso de instalación y de configuración del clúster de EC2 vale entonces vengo aquí cierro le doy y veis que aquí va a ir borrando el clúster de EKS entonces esto bueno veis que ya lo está borrando si yo me voy a la parte de gestión de clústers de EKS debería de empezar a poner aquí que en vez de activo debería estar eliminando vale lo único que seguramente lo estará intentando hacer de la parte informática veis que aquí pone o sea está intentando eliminar primero el grupo de nodos luego eliminar los nodos bueno todo este rollo o sea esto va a tardar bastante tiempo a la hora de poder hacerlo entonces aquí estaba haciendo bueno esto es la instalación de tal 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 vale aquí hay algo que no le ha gustado de la instalación de voy un momento please veis que aquí ha fallado porque yo creo que he elegido alguna opción incorrecta de alguna instalación del persistent volume claim vale o sea aquí hay algo que no le ha gustado dentro de la realización de la instalación entonces si yo me voy a charge y voy a monitor 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 y digo que quiero realizar la instalación voy a decirle un momentito vale vale digo que quiero actualizarlo digo que en grafana no me tala voy a decirle 10 gigas 10 asecas le hago loopdate y a ver que como se configura a partir de aquí y a ver si me da algún tipo de problema vale ¿cuál era la palabra que no conocías Verdu? bueno aquí se supone que estaría haciendo la actualización y a ver que hace a partir de aquí vale vale bueno tú me vas diciendo con lo que sea bueno aquí se supone que estaría dale que te pego teóricamente y aquí yo creo que ya no debería de tener problemas y debería ser capaz de poder realizar el proceso de instalación y de configuración ah lo de Minio vale vale perfecto si si Minio está de puta madre o sea para una instalación on premise y tal es un sitio guay porque te ofrece básicamente un sistema de backup como sería el DS3 eso lo puedes montar en cualquier server que tengas montado y todo lo demás o sea ese sería el típico servicio que mola un montón meter contra un sistema de almacenamiento que luego tengas backupado y todo el rollo vale a la hora de poder hacerlo y a la hora de poder gestionarlo eso está de puta madre o sea funciona funciona que flipas vale entonces bueno si os dais cuenta bueno esto sería más o menos el rollo vale si volvemos aquí volvemos a actualizar bueno veis que ya se está cargando las instancias se está terminando de eliminar el el rancher pool para para EKS y aquí pues se supone que debería estar realizando la instalación y la configuración del sistema de monitorización en el nuevo sistema y ya está me queda mucho tiempo para poder controlar todo esto así que haré preguntas absurdas pido perdón tú tranqui tú no te agobies por eso yo siempre he dicho que es mucho más interesante poder hacer preguntas que quedarte con la duda o sea que no te preocupes por eso vale vale bueno como veis aquí estaría realizando el proceso de instalación y de configuración ahora ya como ya le hemos configurado bien el tema del almacenamiento no debería tener problema y ya debería de tirar a partir de aquí sin ningún inconveniente vale claro si quiero ver lo que está haciendo el clúster me iría a la página principal del clúster y aquí deberíamos ver según va creando los diferentes volúmenes historias y demás vale de hecho si yo me voy al longhorn vale bueno aquí veis que me ha dado algunos fallos y tal veis que aquí ya está configurado los 12 gigas ah bueno este nodo ya no está a ver voy a cerrar todo esto y voy a quedarme solamente con la instancia que me interesa que es la de EC2 entonces si yo voy a la parte del longhorn de EC2 vale aquí estaría el volumen vamos aquí inicialmente lo tiene configurado con 10 vale que yo creo que le pone como 10 megas vamos a ampliarlo podemos ampliarlo desde aquí expandir volumen quiero expandir el volumen y le quiero colocar 10.000 bueno claro estos son gigas voy a ponerle un giga vale es que yo creo que me ha cogido 10 y me ha cogido como 10 megas sabes no entonces bueno ahora teóricamente debería intentar ampliarlo al menos a un giga eso es correcto y a partir de aquí vale teóricamente debería estar ya instalado vale success está instalado y está configurado y otra vez lo mismo quito esto y esto aquí tendría que ir a la apartada de monitor y otra vez veis que aquí tengo el grafana con toda la configuración hecha con todo lo que tenemos a partir de aquí bueno entiendo que en los black friday o momentos de alta carga usarán cosas como estas no si claro o sea ellos lo que pueden hacer es en las configuraciones que nosotros hemos hecho del clúster por ejemplo fíjate vale tú en la configuración de este clúster si vas a la parte de editar configuración irías a la parte de configuración base claro tú aquí le has dicho si te das cuenta cuántas máquinas quieres meter entiendes ¿no? por dónde voy ahora tú imagínate que yo en vez de tres lo subo y le digo que son cinco entiendes ¿no? por dónde voy sí y luego ves que aquí a nivel de avanzados puedes meterle como muchos más datos y tal o configuraciones extra o sea si luego aquí puedes crear más pools decir no, no créame más pools y tal ¿vale? esto sería como una especie de gestión manual de la gestión de la máquina ¿entiendes? ¿no? pero tú luego puedes también utilizar lo que se llama el clúster autoscaler que sería o bien a nivel de pod o bien a nivel de nodo de máquina ¿entiendes? de que te tenga cierto margen de mejora ¿entiendes? ¿no? eso por ejemplo cuando hemos creado los clústers de EKS si teníamos grupos de máquinas y podrías decirle valor mínimo valor máximo y eso lo podrías llegar a actualizar el valor deseado ¿entiendes? tú podrías decidir en un tal pues colocarle más nodos ¿no? o sea tú por ejemplo en este caso ves que tienes este clúster montado y tú podrías en cualquier momento llegar a escalar cuando veas que te quedas corto o lo que sea ¿entiendes? ¿no? dice eso explica por qué sale más curro para para DevOps en los pre-bri-fi correcto correcto eso es eso es lo más habitual a la hora de poder hacerlo bueno esto es lo que os decía ¿vale? ya tendríamos esto montado y ya está y ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es hacer el proceso contrario me voy a ir a la parte de clústers voy a cargarme lo que tengo configurado aquí voy a darle a delete le doy el nombre del clúster que quiero borrar para confirmarlo lo borro y a partir de aquí lo que estaría es gestionando la desinstalación de ese clúster ¿vale? entonces otra vez el clúster de EKS como veis está ya terminándose de cargar es decir le queda solamente una instancia por cargarse y aquí en el apartado de instancias veis que ya está cerrando todo ¿entendéis? ¿no? solamente nos queda la instancia que nosotros tenemos configurado dentro de Rancher ¿vale? y en cuanto termine ya de cerrar todo esto lo que puedo hacer es el paso contrario a lo que hemos hecho hasta ahora que sería hacer el Terrafor Destroy de la instalación de Rancher que yo tengo establecida en este caso ¿entendéis? ¿no? entonces en este caso tal como lo tenemos hecho ya estaría haciendo el proceso de desinstalación de eso ¿correcto? también debería de cargarse la VPC que ha creado antes ¿vale? es decir esta clúster EKS Rancher y este bueno esta no porque la hemos dado de alta nosotros con Terrafor ¿vale? y luego ya a partir de aquí pues lo que necesitemos más o menos hacer ¿vale? vale dudas gente ¿lo entendéis más o menos guay o no? pregunto bueno mientras vais pensando dudas ¿vale? os comento varias cositas vamos a abrir Discord entenderse se entiende vale a ver os recuerdo bueno estamos en este en este evento mañana vamos a seguir con el tema Ansible o sea mañana a las 11 de la mañana vamos a revisar el tema Ansible y miramos cositas a partir de aquí el sábado vamos a hablar de vamos a seguir con el curso de Angular ¿vale? en este caso con el tema de formularios y el domingo empezamos con el curso de Spring Boot ¿vale? y luego ya a partir de aquí pues iremos viendo cositas ¿vale? dependiendo de lo que vosotros queráis hacer y las historias que queráis hacer a partir de ese momento bueno veis que se ha cargado ya la VPC ¿vale? este cluster debería estar muerto veis que ya no existe este cluster de KS o sea que esta pestaña ya la podríamos cerrar la parte de las VPC es de momento tenemos la de Rancher a nivel de instancias bueno veis que ya están prácticamente casi todas terminadas menos una instancia del cluster de EC2 si yo voy a Rancher debería tener un único cluster disponible ¿correcto? y luego yo a partir ya de aquí a partir ya de aquí con lo que tengo definido ¿vale? pues ya podría empezar a gestionar pues todo aquello que yo necesite ¿vale? vale en cuanto termine de terminar de borrar la última instancia ¿correcto? que aquí me ha dicho ya terminada vamos a comprobar cosas ¿vale? primero a nivel de volúmenes ¿vale? ¿tiene volúmenes en marcha? no solamente tiene uno que sería el de el que nosotros tenemos tenemos montado con el de Rancher entonces para terminar de cerrarlo del todo sería venirnos al terrafort que nosotros creamos inicialmente hacer un terrafort destroy menos menos auto guión apruebe ¿vale? tal como lo tenemos definido y a partir de aquí pues lo que tarde ya en hacer todos los procesos ¿no? de cerrado de máquinas y todo este rollo este paso puede tardar bastante tiempo ¿vale? o sea que simplemente incluso es posible que lo tengáis que hacer varias veces ¿vale? es decir aseguraos de que lo tenéis cerrado bien y tal cosas que tendríais que comprobar pues primero dentro del apartado de C2 ¿vale? es una buena indicación ir al panel de C2 dentro de la región donde estés y ves pues eso cuántas instancias tienes de ejecución y demás ¿vale? entonces lo suyo sería en este caso veis que solamente tenemos una única instancia teóricamente ¿vale? hola Mambag gracias por pasarte por aquí bueno pues lo que os digo aquí teóricamente tenemos ya la instalación y la configuración hechas ¿vale? entonces teóricamente aquí ya lo que tarde aquí en realizar las bueno pues las bajas de los elementos que nosotros tenemos y luego tú ya a partir de aquí pues ya decides qué es lo que quieres hacer ¿vale? esto evidentemente ya este rancher ya va a desaparecer ¿vale? y lo que debería pasar es que debería de borrar esta VPC que creamos antes borrar esta instancia este volumen que nosotros tendríamos aquí configurado que de momento veis que está asociado tendría que desaparecer también y luego el grupo de seguridad que hemos dado antes también tendría que desaparecer a partir de ese punto ¿correcto? ¿por qué se usa Terraform y no CloudFormation? pues yo en mi caso yo utilizo Terraform porque es multiplataforma y CloudFormation solamente sirve para AWS ¿vale? entonces me gusta más utilizar las herramientas propias de generales agnósticas de nube que utilizar plataformas específicas de nube que solamente me sirven para eso ¿se podría? sí pero no es lo habitual de hecho la semana que viene si queréis tengo un ejemplo de una solución que tiene AWS que ha creado AWS IA es decir el departamento de IA ¿vale? para dar de alta clusters de clusters de de Kubernetes con todo dentro de EKS y lo hacen con Terraform o sea que incluso hasta la propia gente de incluso hasta la propia gente de AWS utiliza Terraform y no utiliza algunas veces CloudFormation para hacer ese tipo de historias ¿vale? o sea que en ese caso sería más o menos así bueno como veis aquí está realizando las desinstalaciones en este caso está intentando desinstalar el CER Manager que nosotros teníamos gestionado dentro del servidor dentro del servidor de Rancher y ya pues lo que tarde a partir de aquí a la hora de hacer ese tipo de configuraciones y ese tipo de historias ¿vale? vale ¿cómo lo lleváis gente? ¿se entiende guay o no? pregunto ¿lo veis claro? bueno vosotros me decís ¿vale? bueno vosotros me decís ¿vale? bueno 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 bueno